Hola, buenas tardes amigos, hoy vamos con el primer de estos directos que voy a empezar a cruzar invitados, hoy tenemos el primero, hoy con Jesús de Skype de Matrix y Bitácora Bolsa, y en lo que va a ser yo creo que un directo bastante intenso, seguramente vamos a tocar muchos temas que están pasando actualmente. Y nada, voy a anunciar una cosa, en estos directos así cruzados de invitados se van a poder hacer preguntas o proponer temas los invitados, no voy a tener por qué estar yo aquí proponiendo tema. Y también iremos respondiendo preguntas según el caudal de preguntas que haya, porque a lo mejor si nos pasamos aquí respondiendo preguntas, estamos hasta mañana, por la mañana no he respondido preguntas, así que nada, sin más, para no perder más tiempo voy a dejar que se presenten ellos mismos como es habitual en el canal. Así que nada, el que quiera de los dos, primero que se presente y después empezamos con el directo. Dale Matrix. Pues bueno, muy buenas a todos, me llamo Jesús Lozano y bueno, quiero dejarte claro a todos que yo aquí vengo de telonero, es decir, sé que todos venís a Gravitácora Bolsa, no pasa nada, lo asumo, él me recomendó ante Diego, no pasa nada, no me siento mal por ello. Y bueno, un poco así mi background, soy ingeniero en informática, máster en macroeconometría y finanzas, tengo un montón de estudios sobre psicología, terapias alternativas, bueno, tengo un poco de todo y sobre todo como me defino es como una persona curiosa, curiosa de cómo funciona el mundo y un día y el cambio por el que vino de llamarme así y de empezar a salir por ahí, fue durante la pandemia, el día que nació mi hija y darme cuenta de cómo funciona en realidad el mundo y que todos vivimos en una cárcel mental autoimpuesta que nos han dicho, que nos hemos creído y que tiramos para adelante con ella y hoy precisamente vamos a hablar y le voy a pasar ahora a Gravitácora Bolsa de ese tema, de una de las cárceles más importantes que hemos tenido, que tenemos todos y sobre todo que tiene la gente más joven. Así que nada, Gravitácora, tu paso. Gracias, Jesús. Bueno, estábamos hablando antes entre bambalinas los tres en el tema de que parece que aquí importa lo que uno es por título, ¿no? Si has estudiado, tienes título, trabajas de algo, es que eres ese algo, si no, no eres nada. Bueno, pues hay que tirarte título, pues tiramos, a ver, de las cosas que me gustaría hablar hoy, que probablemente sea una de las que tienes tú en mente, ¿no? De esa cárcel tecnológica de la dependencia hipertecnológica a la que está llegando la sociedad y que la semana pasada me vinieron unos cuantos listorros a decirme que es que no propongo soluciones, que soy muy negativo, que no propongo soluciones al hipercontrol estatal, que parece que el nihilismo de sucumbir al control estatal y lo que hay que hacer por procesos son soluciones. Soluciones, montarte un nodo Bitcoin en casa y enrutar por Tor, me decían. A ver, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, sé cómo funcionan esas cosas. ¿Me vas a venir tú a dar lecciones de esto a mí? No, bonito, no. De hecho, para que exista la adopción masiva de la tecnología, habrá que hacer las cosas de manera que sean adoptables. De los que nos están escuchando, decidle a vuestros padres, a vuestros abuelos si los tenéis. Oye, papá, abu, que tienes que montar un nodo y enrutar por Tor. A ver qué os dicen. Entonces, no se trata de ser o no ser, se trata como dice Jesús, seamos curiosos, no maximicemos a uno en la semana pasada, le llamé maximalista, pero los maximalistas no son solo del Bitcoin, lo son de cualquier cosa en la que uno pone por delante su opinión, y tira con ella en plan Rambo. No maximilicemos lo que tenemos a nuestro alrededor, porque lo que tenemos a nuestro alrededor es muy sistémico, es un problema muy complejo lo que nos rodea y no atiende solo a una o dos o tres componentes. Jesús dice que tuvo su epifanía cuando nace su hija y descubre cómo funciona el mundo en realidad. A ver, realmente no, descubrió parte, queda mucho más. Pero claro, lo que descubrió es como cuando el show de Truman se da cuenta de que, hostia tú, esto no es lo que yo pensaba. Vivimos en un show de Truman, de aquella manera, pero vivimos en un show de Truman. Bitácora, que es la extensión, para los que no lo conozcan, es la extensión de Canal Alfista. Alguien que en el año 2014 crea una cuenta a raíz de haber cuestionado algo como fue el fenómeno GoWeb, que todo el mundo daba por hecho que esa empresa iba a ser la Microsoft española. Mirad cómo acabó. Y por el hecho de ir contra lo establecido, pues tuve que recibir estopa de mucha gente, de cientos de personas que me decían lo mismo que me decían en la semana pasada. De negativo, solo pones problema, no pones soluciones. Estoy poniendo la solución encima de la mesa. Igual que la puse en 2014, cuando me decían, ¿qué solución planteas a GoWeb? Pues no estar en GoWeb, es fácil. No hace falta estar. O sea, no hace falta no hacer, deshacer, contrasecer. Basta con saber cuál es el espacio que nos rodea y como lo cree cada analcista, cuestionando continuamente lo establecido, observando y cuestionando continuamente lo establecido. Esta biografía de cada analcista y sigue en pie. Muchos también dicen que es que yo me cambié el nombre a Bitácora Bolsa porque es que como con analcista las monté gordas. Yo como con analcista no monté ninguna, todo lo contrario, ayudé a bastante gente. Y en el 2018 nace Bitácora para ayudar a una más gente. Para ayudar a más gente. Y ya no solamente desde un punto de vista, esto lo hablábamos Jesús y yo el domingo, no solamente desde un punto de vista de entra en bolsa, sal aquí, compra oro, tal. Que no, que Bitácora no vende señales. Bitácora nace para ser un foro, un foro de opinión, divulgación, y a eso hay que darle un precio, por cierto. Divulgación acerca de todos los aspectos que nos rodean. Bitácora VEST, B-E-S-T, Bolsa, Economía, Sociedad y Tecnología. No solamente bolsa. Bolsa, Economía, Sociedad y Tecnología. Y aquí ya aprovecho en esta ronda de presentación para agradecerle a Jesús. A Jesús el año... Yo estoy, la verdad, que muy contento de estar en este directo con Jesús porque de alguna manera Escape de Matrix de alguna manera lo ha incubado Bitácora. Él pidió el año pasado, me pidió el hecho, oye tío, mira, yo tengo en mi cabeza una serie de ideas y me faltan dos cosas. Me faltan orden y me falta constancia. Y yo creo que si me comprometo contigo a poner una serie de vídeos para los usuarios, me ayuda a mí a ordenar mis ideas y me ayuda también a tener un poco de esa constancia que no tengo. Yo le dije, este es tu sitio, obviamente con un poco de criterio, obviamente si me viene gente diciendo cosas, barbaridades, pues le corto en el minuto uno. Pero cuando alguien como él, curioso, que apunta donde hay que apuntar y desarrolla su versión de lo que ha observado, yo, adelante, todo, todo, todo tuyo, todo tuyo. Y él ha tenido su evolución personal a raíz de Bitácora que le ha llevado ahora a coger y decir, ahora quiero volar libre, quiero hacer otras cosas ya con mi propio web, tal cual. Perfecto. Y esto se lo comento a cualquier oyente que nos esté escuchando. Bitácora es un sitio en el que todo aquel que quiera divulgar, escribir, contar algo y que no tiene un espacio para ello, no todo el mundo tiene un vlog, no todo el mundo tiene una newsletter, que están ahora muy mal vistas las newsletters, Dios mío, es pecado tener una newsletter. No todo el mundo tiene la constancia necesaria para publicar con cadencia. Si alguien quiere colaborar con Bitácora para, oye, quiero ver qué es esto de publicar, de hacer vídeos, de escribir contenido y de que lo lea la gente y tal, forma parte de las actividades de mentoring de Bitácora, que sea un espacio de colaboración para aquellos que quieran, que quieran divulgar. En el caso, además de Jesús, se trata de una persona, por muchas razones, por muchas razones, con una inteligencia privilegiada y que sabe sumar uno más uno y que sabe también cuándo uno más uno no son dos. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, dije hace tiempo, se me olvidó recordarlo estos días, que iba a tener una pequeña sorpresa y la sorpresa la tenéis aquí donde pone saldematrix.es. Si lo ponéis ahora mismo vais a ver un pequeño, una pequeña cosa que he hecho en Wix, donde ha habido, como ha comentado Bitácora, una pequeña evolución personal. Este tiempo que he estado subiendo vídeos en su página web, lo cual ya, o sea, no sé cuántas veces puedo darte las gracias públicamente y las que seguir haciéndolo. Me he dado cuenta de dos cosas, es decir, llevo estudiando y leyendo economía en internet. Bueno, yo la verdad es que le recuerdo leer economía fue con 13 años, ¿vale? En un periódico, porque a mi padre le gusta lo típico, lo mira, lo lees, no entiendes nada, pero te parece curioso. Me puse en serio con esto a los 20 años, 21 años. Me acuerdo yo de los primeros fueros de ranca donde me costó un montón entender que cuando la rentabilidad de los bonos subía, el precio bajaba y esas cosas me parecían súper complejas. Y con el tiempo me he dado cuenta que en este mundo de la economía el planteo, o sea, una cosa es entender las cosas y otra cosa es disfrutar entendiéndolas y disfrutar explicándolas. Y aunque disfruto explicando cierto tipo de cosas, me he dado cuenta que mi capacidad no es tanto entender cosas de economía o saber por dónde va a ir el mundo o establecer escenarios, que es lo correcto, donde va a ir el mundo, sino asociar ideas que en un principio la gente no asocia. Por ejemplo, Yara, y si quieres ahora te doy paso, podemos hablar de cómo en el sistema, a ver, al revés, creencias, valores, política, economía, las creencias que tiene la gente hoy en mismo y que son los principales valores de que, por ejemplo, hay ahora mismo en Bitcoin, es lo que nos han llevado a nuestro estado político y económico actual. Todo esto viene de una historia que, por fa, empiezo a contar. ¿Perdona? ¿La historia? La de los maximalistas de Bitcoin, me dijiste. Ah, bueno, sí, a ver, esto que acabas de... que va un poco en la línea, hay dos preguntas ya que podemos incluso meter dentro de esta conversación. La de Javi que dice, oye, ¿qué opinas de sacar el dinero del banco y guardarlo en casa? Para custodiarlo una empresa, un tercero, mejor lo custodio yo, ¿no? O Enrique, no, Alex, que nos comenta la cuestión de Nesara Gessara, que te he comentado aquí en algún otro directo y que es, digámoslo así, el perímetro sobre el que se conscribe la historia a la que se refiere Jesús. He dicho aquí, en este directo, en otras ocasiones, y lo vuelvo a repetir, aunque esto suena mal a los maximalistas del Bitcoin, el amigo Paula Vieja se me metió, se me cruzó en mi timeline hace dos semanas en plan Conan el Bárbaro, porque claro, como eres un maximalista del Bitcoin, y me pedía argumentos, aquí te los voy a dar, aquí y ahora. ¿Quieres escucharlos o los escuchas? ¿No quieres escucharlos? No voy a escribir 56.200 tweets para que me digas que todo eso es mentira, así que te lo cuento ahora del tirón. Bitcoin es un caballo de Troya. Es la excusa que tiene Nesara Gessara para implantar el sistema de control al que vamos abocados. Un sistema de control que está perfectamente estudiado, ¿cómo se controla una sociedad? Dividiéndola. ¿Cómo se divide? ¿Cuál es la máxima capacidad que tiene el sistema de dividir a la gente? Convertirlos en mónadas. ¿Qué es una mónada? Término griego, que significa la mínima cantidad elemental de materia. ¿Cuál es la mínima cantidad elemental de materia en la sociedad? El individuo. A finales de los años 90 sale un libro llamado El individuo soberano. Premonitorio en muchas cosas, pero que está haciendo un daño terrible en manos de los maximalistas. Como acabo de escribir en Twitter hace poco, considero el individuo soberano, que está haciendo una obra de culto de los maximalistas, como el padre rico, padre pobre de Kiyosaki a la economía. Padre rico, padre pobre de Kiyosaki es una obra de culto para el que no tiene ni idea de economía. Para el que no tiene ni guarra de economía, padre rico... No, es que me da una serie de ideas, tío. Tienes que comprarte un libro de 27 pavos para que te diga en la página 37 Oye, gasta menos de lo que ganas. ¡Guau! He visto la luz. Gracias Kiyosaki. Alabado sea el Señor. Oigan ustedes, las obviedades lo son por algo. Y de hecho, Kiyosaki no solamente dice obviedades, también dice cosas que no se sostienen. ¿Qué ocurre con el individuo soberano? ¿Y qué ocurre con Nesara Gesara? Y que de todo esto viene Bitcoin. A finales de los 90, Internet, que ya empieza a eclosionar, empieza a configurarse como la red global, que ahora damos por hecha. Algunos sí que fueron capaces de visualizar, de visionar profundos cambios sociales que esa tecnología iba a traer. Cambios sociales que en el año 96 no se veían. Lo de comprar online, lo de tener servicios de streaming, lo de tener una moneda digital, ya sea sin custodia estatal o con custodia estatal, como puedan ser las CBDCs. Lo de tener un dispositivo en la mano que te permita acceder a todos los servicios que antes necesitabas ir físicamente a ellos. Todo eso no se visualizaba en 1996. Pero sin embargo, en la obra del individuo soberano sí que se visualizaba la capacidad que la tecnología iba a darle a cada una de las personas para ser custodios, garantes y protectores de su propia soberanía. Y no depender de un Estado, de crear un sistema social al margen de los Estados. Eso tecnológicamente sí es posible, pero es que también tecnológicamente es posible a su contrario. Manda el sistema, mandan los Estados. Esto va a ser lo que los Estados quieran, no lo que el individuo quiera. Y de hecho, el hecho de que se maximalice el individualismo no es más que la propia victoria del Estado. La división total y absoluta de la sociedad en sus elementos mínimos constituyentes no agregados, individuos, y que por lo tanto carecen de cualquier fuerza social para enfrentarse al Estado. El rambo tecnológico que la semana pasada me viene diciendo, tienes que crearte un nodo Bitcoin en casa y enrutar por Tor. ¿Pero para qué? Porque así no se... A ver, tecnológicamente una red Tor es completamente esnifable y bloqueable. Otra cuestión es que sea más complicado que una conexión normal y corriente. Pero es completamente bloqueable por cuestiones estatales. Si quieren, pueden. La duda no es si puede o no puede ser. La duda es si quieren que sea o no quieren que sea. Las reglas del juego se establecen a finales de los 90 con Nesara Gesara. Son las reglas del juego para establecer un sistema económico y monetario mundial que solucione uno de los grandes problemas que tiene el mundo capitalista. No puede crecer si no es con deuda. Llega un momento en el que la duda no es sostenible. Pero en el año 90, a finales de los 90, no existe la tecnología, que sí existe ahora, para realizar los sistemas de control monetario necesarios para dar salida a la consecuencia de Nesara Gesara, que es el Big Reset. Va a ocurrir. Yo sigo diciendo que yo no sé si va a ocurrir o no va a ocurrir. Lo que sí que estoy diciendo es que lo que se inició desde la crisis financiera de 2008, que curiosamente un tal Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es, saca en 2009 un paper. Lo llama Bitcoin. Bitcoin. Los que son antisistema se suben a ese carro creyendo que están siendo parte del antisistema y le están haciendo juego al sistema. Porque gracias a todos los que han desarrollado Bitcoin, ahora esa tecnología es madura para que pase, para que sea transferida a su verdadero propietario, que son los estados. Luego, por lo tanto, el que creó el caballo de Troya, en cualquier momento lo puede apagar como quiera. No hace falta, como decía Paula Vieja, a ver qué va a impedir el hecho de que un mecanismo de transferencia entre dos personas sin la necesidad de un custodio pueda ser censurado, hackeado, bla bla bla. No, bueno, admitido. O sea, ¿cuál es el problema? Para que no sea adoptado de manera masiva. El sistema de incentivos. No hace falta ni siquiera tecnología para conseguir que la gente vaya en contra de Bitcoin. Porque esto es así de fácil. Mira, como les decía, oye, pero vosotros pagáis impuestos. No estoy diciendo que te vayas a Andorra y pagues menos impuestos. No, es que en Andorra también se pagan impuestos. Tú dime si eres capaz de vivir al margen de los impuestos o cuando te llegue una multa o una sanción por la razón que sea, págalo en Bitcoin, sabes si puedes, campeón. Págalo en Bitcoin, sabes si puedes. Es más, sistemas de crédito social. Si yo a Jesús o a Diego les digo, mira, te voy a fomentar con 100 CBDCs el hecho de que comentes qué actividades con Bitcoin te están ofreciendo para que luego puedan ser trazadas. No van a, la población no va a coger y decir, a ver, yo Bitcoin no uso y si encima me dan 100 monedas digitales por decir, oye, cosas que me lleguen a través de Bitcoin o que me las planteen, pues mira. Sistema de incentivos. Mientras las haciendas públicas cobren impuestos, tasas y multas en la moneda que el Estado fije, y ahí sí que me da igual que sea la CBDC, el dólar, el euro o las conchas de la playa. La gente va a tomar eso como intercambio monetario. La custodia, como nos pregunta, como nos preguntaba antes Javi. La custodia, se crearon los bancos por el hecho primero de los coeficientes de caja. Es decir, que no se podía crear todo el dinero de los apuntes contables y sacarlo al mercado. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, para que la economía funcione, el dinero tiene que circular. Cosa que con Bitcoin puede no ocurrir. Si todo el mundo es custodio de sus Bitcoins y decide no gastarlos, la economía se paraliza. Y eso es contra Nesara Gesara. Eso no puede ocurrir. Por lo tanto, se fomentará el uso de las monedas establecidas, no de los sistemas que van en paralelo. Que sí, pueden quedar como sistemas de extraperlo, como sistemas de conocimiento sumergida. Perfecto. Bienvenidos a la marginalización digital. Porque ahí es donde van a vivir los marginales digitales en el Bitcoin. Sí, valdrá 50.000 dólares, lo que queráis. Pero, ¿por qué vale 50.000 dólares? Porque lo estás referenciando al dólar. Así que mientras me lo referencias al dólar, manda el dólar. Nadie se pregunta cuántos dólares vale. Cuántos dólares, cuántos Bitcoins vale un dólar. La gente se pregunta cuántos dólares vale un Bitcoin. Y eso es por algo. Entonces, ya por dar paso a mis compañeros con respecto a esta historia, por el resumen. Nesara Gesara plantea las bases sistémicas de lo que tiene que ser un nuevo orden financiero y económico. Que necesita una tecnología que no existía y que a raíz de la crisis del 2008, ese paper establece ya los fundamentos de esa tecnología que se ha venido desarrollando y que ahora está lo suficientemente madura desde el punto de vista tecnológico y también desde el punto de vista social para empezar a entenderlo y que progresivamente van a ir implantando. ¿Hasta qué grado de control social? Esa es la duda. Lo que sí que no tengo duda, de lo que no tengo ninguna duda, es de que el hecho de que salgan los rambos tecnológicos individualistas me demuestran que el Estado, que los Estados están ganando. Porque están favoreciendo esa maxifractalización social. El individuo contra todo lo demás. No hay ninguna oportunidad en eso. Efectivamente. A ver, para dar un poquito de unas bases metodológicas de lo que ha comentado Bitácora. Vamos a ver. Hay una cosa que, al orden de esto, estuve hablando el otro día con un amigo y me dice, tiene un hijo creo que es de 20 años, 18 o 20 años, no me acuerdo ahora mismo. Y me dice, es que es flipante lo que consumen estos chavales. Dice, solo se dedican a consumir cosas que lo único que hacen es favorecerles un, ¿cómo llamo?, un individualismo narcisista. Bueno, ¿existe el individualismo no narcisista? Sí, a ver, a ver, explico, 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 explico. Vamos a ver. ¿Por qué? Por las cosas que consumía. Luego yo el otro día estuve hablando con una persona, otra chavala de veintipico años, es que tengo ahora una nueva pareja después de la otra, que estuve muy juntado, no sé qué, pero a mí no quiero juntarlo con mi familia. Y te has ido a vivir con él, sí. ¿Y por qué? Tener dos habitaciones, ¿por qué? Porque yo quiero mantener mi independencia. Sí, ya lleváis el equivalente a dos años juntos. No, no, dejemos hacerlo así. Oye, por cierto, nos vamos de... Entonces cada uno se llevará a su pareja a casa, ¿no? No, no, para, para, es que es todavía mucho más divertido. Es que se van de viaje, se van de viaje, aprovechando que uno de ellos tiene una boda de una amiga, van los dos de viaje, pero él no va a la boda. Él se queda afuera y en todo caso, si eso, a ver si dejan pasar en el, en los cubatas de la boda. Otra persona que... Pero, pero lo que quiero explicaros con esto es que, y otra persona que me viene comentando es que yo quiero empezar una relación con esta pareja, pero es que, claro, pierdo mi individualidad y mi libertad. Yo, vamos a ver, yo, es que de verdad, esto me ocurrió en el, en el tramo de seis semanas, de seis semanas. Y yo, vamos a ver, esto es muy claro. Toda persona que se crea que el ser humano ha avanzado por olvidarse de la sociedad, de cualquier estructura social que tenga, la familia, los amigos, el estado, los vecinos, ¿vale? O sea, vive en un mundo paralelo en el cual se cree que lo que piense en ese momento, lo que sienta en ese momento es lo apropiado, como si eso nunca cambiara, ¿vale? Y que todo lo que le viene de fuera es algo que le viene dado por la magia divina, porque él es guay y viene, y que nunca lo va a necesitar, y que es más, no explica quién es ella, ni dónde viene, ni hacia dónde va. Entonces, ese es un error que yo hasta en parte cometí hace muchos años también. Es que no, no voy a ser yo el primero que venga aquí de Rambo, porque yo también he creído ir de Rambo, sobre todo en estos temas de economía. No he pedido nunca ayuda, nunca he buscado juntarme a nadie, siempre creo que el resto eran más tuntos que yo. O sea, es un tema que yo también he cometido, ¿vale? No me voy a quitar aquí de esto. Pero sí que quiero que seáis consciente que en la estructura que siempre os digo, creo que soy individuo que no tiene nada que ver con el resto del mundo, con muy poquita gente. Se me genera una serie de valores, y esos valores establecen una política que hoy en día llamamos socialdemocracia. La socialdemocracia, tal y como la conocemos ahora mismo, es tú no te preocupes, individuo. Olvídate del resto que yo me encargo de todo. Que necesitas ser mayor, ley de dependencia. Que necesitas sanidad, yo te doy la sanidad. Que necesitas, que ahora mismo tus emociones es lo más importante para mí, tómate, cambio de sexo. Y toda la política que estamos habiendo ahora mismo en la socialdemocracia, que es lo que nos da ese control y ese tema, es lo que es una lucha entre nosotros como individuo y sociedad versus el Estado. Si obviamente permitimos al Estado que nos convierta en unidades, en burbujitas, en 41 millones, son cientos de millones de unidades pequeñitas, hemos perdido la partida. Nos vamos, cogemos, pagamos con el móvil todo. Oiga, ¿usted cómo es que ha comprado carne a más de 500 metros de su casa? No, 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 no. Usted este dinero no lo puede gastar. Fijaos cómo está el tema, y esto es una anécdota bastante divertida, de ¿qué me ha pasado? He ido a la carnicería, ¿vale? He ido a comprar pues la carne para la próxima semana. Y le he dicho, es una carnicería pequeñita, no es un gran este. Y le he dicho al hombre este, y viene en relación a la pregunta de Javier. Digo, mira, yo tomo una decisión. Digo, todos los meses saco un tercio de lo que suelo gastar al mes en líquido. Y a todos los pequeños comercios, y en parte de los grandes, cojo y solo les pago con ese líquido. ¿Por qué? Efectivamente, en metálico, pago en metálico, ¿vale? Este hombre, mira, me estuvo tan agradecido que me ha regalado una bandeja de picadillo, ¿vale? Que el detalle no es lo que veis lo importante. O sea, que no veáis como el detalle, sino entender que un gesto tan tonto, tan tonto, como ir a una persona que le están destrozando impuestos, que no sabía cómo controlar ciertas cosas, que está pagando el pato de mucha gente, y le dais ese pequeño apoyo moral, con un gesto tan tonto. No tecnológico. No le ha pagado en Visum. Sí, no, 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 no. Y es estar ahí. Simplemente gastar parte de mi tiempo, en vez de coger, hacer la compra por Amazon y dedicarme a mirar en las 300 personas en Twitter o en Instagram, que en realidad no me aportan nada, ni junto nada, ir a hablar con ese hombre que me ha enterado que su hijo está ahora mismo en Estados Unidos trabajando en Apple, y te enteras de otras cosas, y de repente creas una pequeña comunidad de gente que son tus vecinos. Personas cuidando de personas. Con lo cual, Javi... Esto que acabo de comentar es muy importante, porque los que me venían la semana pasada con el cuchillo entre los dientes, en plan, hay que atrincherarse digitalmente en casa tecnológicamente, que es lo que dije. O sea, ¿tú crees que cuando hay, si hay un ataque nuclear, la solución es tener un búnker nuclear en casa? Ya con eso te salvas. Si hay un ataque nuclear y le estallan las bombas, da igual que tú tengas un búnker en casa, ¿cuánto vas a aguantar sin tener que salir al exterior? Se te acabará la comida, se te acabará lo que sea, un mes, dos meses, cuando salgas estás muerto. Porque la radioactividad va a durar 500 años, 1000 años. La solución no puede ser tecnológica, y cuando me decían a mí, ni lista, no ofretes ninguna solución, pues me retiro con lo del GOWEX. La solución es no estar en GOWEX. La solución es quitarte la dependencia tecnológica. Esto en canal narcista me pasa mucho. Porque sí que los seguidores me dicen, tío, pero entonces, ¿qué solución propones? ¿Por qué no os cuentas todo esto si no propones ninguna solución? Digo, os lo cuento para que seáis conscientes de que tenéis que cortar los hilos y el cordón umbilical que os acaban de creer con la tecnología. Porque estáis pidiendo a gritos el sistema de control. En mi casa no hay alexas. Y lo hay por una razón muy clara. Lo peor que se puede hacer es instalar domótica en casa. Lo peor que puedes tener es tu alarma de casa conectada con el móvil. O como he puesto hace poco, software embarcado en coches. Hay que cortar la dependencia con la tecnología. Y esto no es adanismo. Esto no es adanismo. Es que parece que aquí, ni tampoco es ludismo. Que parece que aquí es estar en contra de la tecnología. No, yo no estoy en contra de la tecnología. Estoy en contra de la maximalización de la tecnología. La dependencia que se está creando con la tecnología no se está... Hay una frase, para mí, la frase más importante de la historia del cine la dice Marty McFly en Regreso al Futuro 2. Cuando aparece Doc y le dice, Marty, vente prisa, tenemos que ir al futuro. Que por cierto, el futuro creo que recordar que era el 2020 o algo así. Y le dice, Marty, le prelace la frase más importante que ha habido en la historia del cine. Cuando dice, Marty, ¿qué pasa en el futuro? Nos volvemos gilipollas o algo así. Lo clava. No sé, la película creo que es del año 91. Lo clava el tío. Lo clava. La dependencia tecnológica nos vuelve gilipollas. Y nos hace perder estas cosas pequeñas. Yo cuando era pequeño, esto que comenta Jesús, lo del carnicero, lo vivía todas las semanas. Iba a acompañar a mis padres a la compra y esto lo vivía. Esto se ha perdido. Esto se ha perdido completamente. Tenemos que recuperar el compromiso social, pero el compromiso social de verdad. El que nos une con las personas que tenemos más cerca de nosotros. Pero, ¿qué sentido tiene el compromiso social de me preocupo por los pobrecitos que se mueren de ahora en la Patagonia? Y sin embargo, tu carnicero dejas que le hundan impuestos y no eres capaz de ayudar a levantar su negocio cuando tiene un material de primera clase. ¿Cuál es la solución que propongo? La solución que no gusta. ¿Por qué? Porque la gente vive muy cómoda en la tecnología y porque cree que estar a la última en la tecnología es vivir en el curso de los tiempos y estar a la última. Hoy, a día de hoy, año 2023, los que vamos a eventos sociales en los que hay que pagar y no usamos Bizum, somos a los que nos miran mal. Somos los apestados digitales. Mira a este, ¿qué se habrá creído aquí con su billete de 20 euros? Yo no voy a resistirme al control tecnológico, al feudo-teunalismo, el feudo-tecno-feunalismo del que Jesús ya habló en su momento en el JDS del 2021 y que han hecho referencia por aquí. Ese tecno-feunalismo solo puede sobrevivir, se va a llevar a cabo, si la gente sucumbe a la cuestión tecnológica, como ha dicho Jesús. Pero ¿vosotros de verdad os creéis que vuestro super megacoche conectado al mundo mundial con 56.412 LEDs, cuando coge y diga, acaba usted de superar la zona a la que puede salir? Que por cierto, esa zona estaba a 15 metros de tu casa. Pero ¿cómo es posible que me encierren en 15 metros de mi casa? ¿Para qué me he comprado de un coche de 40.000 euros si no puedo ir más allá de 15 metros de mi casa? Tío, eso es lo que estamos provocando cuando todo lo que es tecnológico es información digital y por lo tanto centralizable, incluido Bitcoin. No porque eso se ofusca, porque va encriptado, porque no sé qué, porque las transacciones... Mientras tengas que enviar la información por un canuto común al resto de las comunicaciones, eres observable. A no ser que te tires tu propia internet. Vas a construir tu propia internet porque crearte un nodo en casa crea un end point. Pero a no ser que cojas tú una tuneladora y te crees toda la fibra óptica desde tu nodo al nodo del que tío al que le quieres hacer la transferencia, vas a ir por sistemas internacionales interconectados, bajo auspicio de las autoridades. Tu tráfico va por ahí. De la misma manera que si quieres un coche, vas a tener que usar las carreteras que te ponga el Estado, porque tú no vas a poder construir tu propia puta carretera para ir por donde te dé la puto gana. Vas a ir por donde te diga el Estado. Y cuando el Estado te diga, por aquí no se puede circular, o cuando el Estado te diga, oh, es que usted solo puede circular los días pares. Y antes no había manera fácil de saberlo, pero es que ahora tu coche, cuando le arranques, va a decir, uy, hoy es día par, usted no puede salir del garaje a su puta casa. Eso sucumbirá a la tecnología. Y aunque lo creáis que es distópico, todos los que pagáis con Bizum y ya no seáis capaces de pagar, ya no os imagináis el mundo sin pagar con Bizum, me estáis demostrando que tengo razón. Está muy callado, Diego. Nada, nada, estaba dejando que hablarais, que estabais ahí, toma y daca. Mira, para ir avanzando, sobre lo que dijo del dinero, siempre hay la opción, como está pasando en Estados Unidos, de meterle un fondo monetario, de mercado monetario, que te lo meta en un reto inverso y te olvidas. Y tienes el dinero garantizado, lo tienes mucho más seguro que si lo tuvieras, yo qué sé, en un banco, o en letras del tesoro, o lo que quieras. Y por encima, la rentabilidad bastante buena. ¿Y sobre lo que hablasteis? Esto ya lo explicó Chomsky. Chomsky, voy a poner aquí una cosa que dijo Chomsky. La voy a compartir. ¿Dónde está? ¿Qué? Lo que dice Chomsky, la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica. ¿Por qué? Esto ya lo sabemos. Es que es eso. Es que lo que estamos viendo es una sociedad que se está volviendo absolutamente estúpida por momentos. Lo que tú dirías, Bitácora, que no se preocupa por los problemas que tiene delante de sus narices si va a preocuparse por lo que ocurre en la otra parte del planeta, cuando aquí hay problemas igual. Y esto es una parte de cómo manipular a la gente y distraerla, crear una distracción para después ir pudiendo hacer maniobras por detrás de la gente. ¿Cuánta gente le pregunto yo si sabe lo que es la ley de seguridad nacional en España y las consecuencias? Sí, la mayoría no tiene idea, pero bueno. Saber de lo que pasa en las Islas de las Tentaciones, ahí la gente está al día de esas cosas. Esto no es más que, como dijo Jesús, que la gente ahora en vez de decir pienso o razono, dice siento. Cuando una persona dice siento es porque ya está manipulada mentalmente, ya está totalmente manipulada. ¿Por qué? Porque esto de recurrir a los sentimientos está estudiado perfectamente en psicología. Es algo que Milgram y Asp estudiaron perfectamente con sus experimentos de control social, de sucumbir a lo que dice la mayoría de la sociedad. Y esto es porque te han ido a atacar directamente al sistema límbico. El sistema límbico es el que controla las emociones. Y cuando el ser humano se le ataca a las emociones, pues no piensa directamente. Ahí pasea el cerebro. Exacto. Es un ejemplo, el ejemplo claro es cuando la sociedad en vez de pensar, de razonar, actúa como manada, como manada automáticamente. Es como cuando tú vas a un cine y dices fuego. Tú verás que la mayoría de la gente sale en estampida. Nadie se fija a ver si hay fuego realmente, de dónde viene el fuego. Si se puede apagar. No, no. Todo el mundo sale en estampida. Es algo que hemos visto en imágenes como el que pasó en Francia, del que se suicidó y todo Dios pensaba que era un atentado terrorista y echaron a correr de forma irracional y como locos. Y esto es un poquito la situación. Toda la cultura UOC, todo lo que estamos viendo, recurre todo el rato a las emociones. ¿Cómo te sientes? Que si yo me siento un camello, que si me siento una vaca, que si me siento árbol, que si me siento mujer, que si... Todo el rato... Es que no me encanta. Volviendo estúpida, a la gente es estúpida. No se para a pensar si lo que le están diciendo o lo que está viendo... Yo me siento bittercás. O yo me siento un helicóptero apache, por ejemplo. No, no, pero mira, una anécdota que me contó mi primo. Estaba mal, fue al médico, no me encontraban cosas y le dijo, no, pues mira, jefe, como no me haces caso, no me dais cita aquí en la pública, no sé qué, me he ido al veterinario. Y el veterinario me da la solución. Dice, ¿y eso? Dice, hombre, ¿me siento perro? ¿Cómo no ir al veterinario a que me trate? No le diga nada hasta el veterinario porque yo me siento perro. Me ha tratado y estoy bien. Y usted no, si entiendome en persona. A ver si me viene mejor sentirse mi perro. O sea que... Esta anécdota la contó mi primo y me pareció buenísima. Y sobre lo que he comentado desde el disco y mira, he visto... Si queréis seguimos avanzando y voy poniendo preguntas. Fíjate que yo hace poco, que no lo conocía, empecé a conocer y leer desde ahora unos días. Estoy viendo un podcast de Brent Johnson y Jeff Snyder y nombraron a un tal Led Menang. Lo estuve viendo, este tío trabajó en el Tesoro y trabajó en la Reserva Federal. Casi nada. O sea, sabe, tío. Y él dice, lo dice claro, el por qué el Bitcoin no puede funcionar ni puede ser una solución. Es que están equivocados. La economía para funcionar requiere de un flujo estable de dinero. Constante. Porque si no, nuestra economía crece y si queremos que tener una economía que crezca más rápido y a futuro y que podamos tener este nivel cómodo de vida, bueno, podemos volver para atrás a la media si queremos. Que es básicamente lo que están proponiendo esta gente, estos maximalistas del Bitcoin. si no hay ese flujo, la economía se va al garete. Se necesita crear crédito para avanzar, avanzar, avanzar y que el sistema funcione. Ya lo estamos viendo cuando se ocurre que hay problemas de liquidez en los bancos, incluso crediticios, lo que pasa, que todo se viene abajo. Porque ese es el sistema, como bien dijo Pitácora, es un sistema que está basado en crecimiento a través de la deuda. Y lo voy a decir, claro, para esto es otra, no lo quiero llamar secta, pero bueno, religión del decrecimiento. Y esto, mira, yo lo traté de explicarlos, pero ellos seguían diciendo. Ayer tuve a un chico que es experto en petróleo, en temas de petróleo, está trabajando en Dubái. Y ya me lo dijo, es que el problema no es que se esté acabando el petróleo. El problema es que no hemos invertido en petróleo, no hemos hecho CAPEX en tecnología del petróleo. Y claro, hay petróleo, pero ahora es traernos mucho más complicado. Si tuviéramos invertido en tener esas tecnologías, no tendríamos problemas de petróleo, pero ya me dijo él, en años, en años. Y no está hablando de 40, 30 años, como se está diciendo, sino años. Que ni tú ni yo, ni nadie vería, de los que estamos actualmente vivos, veríamos el fin, lo que es el fin ya del petróleo, que no había más petróleo. Es que eso es el problema. La economía y la concepción, por encima, como estamos, todos están zombies, zombiland, como le llamo yo, zombiland, van todos con el móvil, un día los van a atropellar en Marsa, mirando para el móvil y no mirando para lo que viene por las calles. Pues claro, necesitamos que la economía cree más crédito. Y si no crea más crédito, pues entonces colapsa todo. Entonces el bitcoin no puede funcionar ni siquiera como lo están planteando. Siento decírselo. Si queremos volver para atrás a la edad media, pues adelante. Y es por ello que se abandona el patrón oro. Ahora todo el mundo está reclamando el patrón oro, pero es que el patrón oro en una colonia tal como está hoy no funcionaría. Crearía muchos problemas. Tendríamos problemas de producción bastante evidente porque estaría totalmente anclado a un sistema deflacionario. Y el sistema en el que estamos necesitamos tener inflación. Y bueno, eso es un poquito, no sé si vosotros queréis comentar algo, pero bueno, lo de cómo están volviendo idiotas a la gente es que es... Yo tengo un tema. Vamos a ver. ¿Cómo defenderse del ataque al sistema límbico? ¿Vale? El ataque al sistema límbico funciona por dos temas. Normalmente los dos efectos ecológicos son muy sencillos. Uno, porque el que habla y le consideras un experto, hay charlas T donde podéis ver, donde si alguien, si tú crees que el otro tío es un experto, tu capacidad crítica muere, porque le considera que sabe más que tú, con lo cual, ¿para qué pensar si él sabe más que yo? Y dos, por función mayoría. Porque tú crees que lo que la mayoría piensa es lo que la realidad es lo que ocurre ahí. ¿Cómo te defiendes de eso? ¿Cómo te defiendes de eso? Es extremadamente sencillo. En el momento que tú tengas una duda de ese tema, busca a otro tío que pueda pensar lo mismo que tú o algo parecido. Pero no le encuentres en internet y te quedes en casa. No, no, no. Llámale. Conócele. Asociate. O sea, el objetivo de mi página es... La devueltas que dio Jesús hasta que consiguió sentarme a tomar un café. Y conseguí hacer la presentación del JDS, que me costó lo mismo. Exacto, exacto. Es que, tío, yo te he invitado a comer precisamente para eso. Lo que estoy diciendo es que él hace uso de lo que os está diciendo. Es decir, a ver, si realmente creéis que alguien puede ser referente, no os limitéis a adorarle. Bajadle a la Tierra para ver si realmente eso tiene sentido y fundamento. Esa es la verdad. Sí, no, no, no. El objetivo de la página sal de Matrix no es pontificar. O sea, yo no, aquí, aunque si se parece así, lo siento, no es el tema. No es pontificar. Yo lo que quiero es asociarme. Quiero conocer gente que piense como yo. Gente que esté preocupada por el futuro de sus hijos. Gente que se haya metido en Chagepetí y esté echándose las manos a la cabeza de si ya la sociedad es tonta y encima le damos una inteligencia artificial, ya es que directamente van a ser puñeteras amebas. Eso, Jesús, tiene muchas avistas. Hay gente que te dice precisamente, por la vieja, como estoy preocupado por el futuro de mis hijos, por eso yo hago all in en Bitcoin. Porque estoy preocupado por el futuro de mis hijos. Perfecto, muy bien. Si me parece genial. Pues entonces ese tío tendrá su propio sal de Matrix y estaba haciendo sus valores. Pero estos no son ni mis valores ni la gente con los valores con los que me quiero juntar. El mayor error que nadie me ha contado en mi vida el mayor error que he cometido en mi vida, el que me ha contado en mi vida, es que antes de conocer a nadie le preguntas qué es lo importante y qué no es lo importante para él. Me ha costado 36 años darme cuenta de esa gilipollez. O sea, que os lo digo, que yo soy hijo de mi edad, que yo soy hijo de mi época, que yo también he sido individualista, que yo también he sido de... Es que estoy con esta persona porque siento que fluyo con ella. Hostia, sí. Hostia, sí, que yo también he cometido el error. Pero llega un momento en el cual, para ti que es importante. Es que el lenguaje crea realidades, que tú puedes pensar... A ver, todo el mundo considera importantes más o menos las mismas cosas. El problema es a qué llamamos esas cosas. Porque tú cuando... Mira, te voy a poner un ejemplo. Una entrevista de trabajo. Una entrevista de trabajo. ¿Tú crees que alguien va a poner en su currículum soy un puto vago y conmigo no contéis hasta las 11 de la mañana? Eso no lo pone nadie. Y, sin embargo, vas a la entrevista de trabajo a mentir. A mí lo que me importa, sí, porque yo le doy todo, el compromiso, trabajo en equipo, los cojones, trabajo en equipo, el trabajo en equipo, el aportar el compromiso, que no, que no, que no, que no, que no. O sea, cuidado, porque el lenguaje crea realidades. Ya no es tanto qué es lo importante para ti. Sí, es rasca y mira a ver si lo que esa persona dice que es importante coincide, no en palabras, sino en concepto, con lo que tú consideras importante. Sí, porque es muy importante el compromiso social. Sí, pero es que el compromiso social de Jesús es ir a hablar con el carnicero que tiene debajo de casa. Porque eso es compromiso social. Sin embargo, para otros, sí, el compromiso social. Y coge y se mete en la página de change.org a decir, pues yo creo que hay que cambiar el color de los bancos a morado para ser más igualitarios. Y cada uno está llamando a compromiso social a una cosa completamente diferente. Ortogonalidad de concepto, paralelismo conceptual. Y eso nos está volviendo locos. Porque vivimos, como ha dicho Diego, del sistema límbico, de la palabra, de la llamada a la emocionalidad. No del techo a pararte a pensar, espera un momento. ¿Qué has querido decir con compromiso social? A ver si tú y yo estamos entendiendo lo mismo por compromiso social. Esto llevado al terreno de la empresa es fundamental. Porque todo el mundo, y esto es una cosa también que en el máster de estrategia del que soy director, lo comento. Como te asocies con alguien que de boquilla tengáis los mismos valores, pero conceptualmente no, es lo peor que te puede pasar porque te arrastra. Así que antes de iniciar una iniciativa empresarial vital, si queréis, con alguien, como dice Jesús, con el que fluyes, lo primero que hay que entender es tu concepto. Aquí están diciendo los oyentes cosas de cómo se está intentando manipular a los niños con ciertas cuestiones ideológicas, con ciertas cuestiones de instrumentalización. Aquí hay que tener muy claro que aquí estamos llamando a cada cosa por su nombre. ¿Qué es educación? Sí, sí, los que estáis ahí diciendo que es que es terrible lo que están haciendo con los niños y que lo mejor es que cada familia los eduque acorde a sus principios y valores, sí, muy bien. Pero es que como yo rasque, como empiezo a meteros el dedo en la llaga y en la herida, podemos llegar a que lo que vosotros entendéis por educación no es lo mismo que entiendo yo, ni lo mismo que entiende Diego, ni lo mismo que entiende otro oyente. El lenguaje por sí mismo, como ha dicho Diego con el tema de Chomsky, el lenguaje es peligrosísimo porque crea realidades de la nada. ¿A qué estamos llamando educación? Porque si tú consideras que educación es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Por qué voy a tener que poner yo una sillita ahí atrás en el coche para un niño de 12 añazos? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Sin embargo, otro dice, no, 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 la seguridad vial es muy importante, las sillas están para que realmente en caso de que haya un accidente, a los niños tengan las menores consecuencias y secuelas posibles. Y los dos, esas dos personas con un pensamiento tan contrapuesto, están hablando de lo que ellos consideran educación. ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? Cada uno pensará que él. Y sin embargo parten de un mismo vocablo, paralelismo lingüístico, ortogonalidad conceptual. Esto está pasando, esto es lo que ocurre también luego en las cuestiones de inversión. Bolsa, que si el oro, como están comentando por aquí, que si el bitcóin. Libertad. ¿A qué estáis llamando libertad? No puede haber cosa más de lo que les comentaba el año pasado, el año pasado, la semana pasada a estos maximalistas. ¿Me estáis diciendo que la solución al esclavismo estatal es el esclavismo y autoimpuesto tecnológico? Al iniciarte en tu casa y no salir de ella y vivir de darle al botón, bitcoin va, bitcoin viene. Yo no quiero eso para mis descendientes. Yo lo que quiero es que mis descendientes puedan ir a una carnicería y tener una charla agradable con el carnicero mientras se llevan una bolsa o donde sea, o en una caja o donde sea, unos buenos filetes que ponerse a comer y no tener que comprar harina de grillo a 16 bitcoins al kilo. Eso es lo que yo quiero para mi gente. Y cuando yo veo a gente, por cierto, ahí ha habido uno que ha dicho, pues listos, no sé si os dais cuenta que estamos aquí escuchando gracias a la tecnología. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Que una cosa es las bases tecnológicas que permiten la comunicación entre personas que existen desde que Marconi envió una radiofrecuencia modulada y que eso es básico. Y otra cosa completamente distinta es llamar tecnología a lo que no lo es. Y te voy a poner un ejemplo, de lo que no es tecnología, sino tecnopigis. ¿Qué narices...? Es que no sé qué nombre ponerle. O sea, ¿qué narices...? ¿Qué narices haces...? No sé si tú lo harás o no, pero el que lo haga, que es el que hay gente que lo ha hecho. ¿Qué narices haces conectando la cámara de videovigilancia de tu casa al móvil? Eso no es tecnología, eso es gilipollismo. En el momento en el que la señal sale hacia afuera a la internet, puede verla cualquiera. Y el 95% de la probabilidad es que acabe siendo craqueada. Es una cuestión de tiempo. Los que me responden, la peor respuesta que puedes dar es, me da igual, en mi casa no hay dinero, así que me da igual, que no es una cuestión de dinero, campeón, que es una cuestión de que, como se hagan con tu identidad, a ti te anulan, se hacen pasar por ti y automáticamente dejas de existir tú para que exista algo con tu nombre y todos tus datos en el ciberespacio. Que te pueden quitar la casa, que te pueden quitar la casa simplemente por el hecho de dar los detalles de dentro hacia afuera. Entonces, no confundamos tecnología con tecnodependencia, que es una cuestión muy diferente. Si yo no estoy poniendo la cámara es por algo. O sea que, vamos a tranquilizarnos. Porque esto es formato, para mí esto es formato radio. Es como estar en la radio. Y mucha gente me critica por no poner la cámara. Es que yo no quiero que mi imagen sea pública con todo lo que hay ahora de tecnología, de inteligencia artificial capaz de crear clones de ti mismo ante cualquiera que los quiera utilizar. Vamos a tener un poquito de mesura. Vamos a criticar la tecnología en lo que lo merece y no significa que esté en contra de la tecnología, que es que lo he dicho antes. Parece que la gente solo escucha lo que quiere. No estamos en contra de la tecnología. Estamos en contra de la maximalización de la tecnología. Oye, que al que le guste, al que le guste estar con el móvil viendo desde Cancún cómo está su casa en Las Rozas, oye, perfecto. Haya él cuando luego sufra las consecuencias de lo que sufrirá y le eche la culpa, pues yo qué sé, si es de derecha se la echará a Pedro Sánchez y si es de izquierda se la echará a Rajoy. La culpa siempre es de todos menos nuestra. Siempre de todos menos nuestra. La alternativa que estamos dando aquí es la de limitar, que no reducir a cero, limitar la dependencia tecnológica. Hubo un equilibrio finales de los 90, principios de este siglo, en el que alcanzó un buen equilibrio de simbiosis hombre-máquina y ahora se está desbalanceando hacia la máquina, pero de una manera descomunal. No sé qué nos quieres decir con eso. Este ha sido el gran, este es el gran caballo de Troya, este es el que rompió el equilibrio. El game changer de todo esto fue Steve Jobs en el año 2008 con el iPhone. Este fue el game changer de todo. Todo ha surgido de ahí. Realmente todo comienza ahí. Hay un antes y un después en la tecnología, hay un antes de Steve Jobs en el año 2008 y hay un después de Steve Jobs en el año 2008. Eso cambió todas las reglas del juego. Todo lo que estamos viendo ahora no es más que consecuencia de eso. Tecnología, sí, pero por favor, con un poco de equilibrio, con un poco de mesura. Con respecto a lo que decía Diego, la economía necesita crédito. Nesara Gesara que es consciente de eso, pero también es consciente de que el crédito y la deuda no pueden crecer al infinito porque entonces generaría unas inflacciones cada vez más descomunales. Entonces, Nesara Gesara abogaba a través del Big Reset por el hecho de condonar, de establecer, ¿por qué se llama Big Reset? Es reestablecer las condiciones financieras a cero de manera que a través de una tecnología que entonces no existía pero ahora sí, se pudiera tener un sistema que fuera capaz de mantener los flujos monetarios que necesita la economía. La economía para que funcione no es que necesite crédito, lo que necesita es flujo de dinero. Necesita que el dinero se mueva. El problema es que cuando el dinero se retiene en forma de ahorro, sobre todo en forma de ahorro, o se dilapida porque realmente hay deudas impagadas a través de los defaults, exige la creación de más dinero que se suma al anterior. ¿Por qué? Porque no existía la tecnología de Reset digital que sí que existe con las CBDCs. Y antes preguntaba alguien por ahí ¿cómo vas a crear crédito cuando en el mundo civilizado la natalidad está al 0,9? Y añado, cuando hay una población, yo añado sobre eso, cuando hay una población progresivamente envejecida, y que por lo tanto tiende a consumir cada vez menos. El sistema en Occidente, mientras toda la parte africana no se sube masivamente al consumo, el sistema en Occidente es deflacionario desde el lado de la demanda. Porque cada vez hay menos demanda, dado que cada vez hay menos gente, primero, con necesidades de consumo y segundo, menos gente en global. Porque las cifras de población a partir de los años 2040-2050 van todas hacia abajo. Eso, que en teoría en un sistema económico como el actual o Patrón Oro podría ser un problemón de tres pares de narices, con las CBDCs no lo es. Porque basta un sistema, no necesito crear crédito, necesito la capacidad de destruir dinero de una manera controlada. Que es exactamente lo mismo pero al revés. Si yo a ti te doy mil unidades monetarias y te impido que las ahorres, te estoy obligando a consumir en el presente, no en el futuro. Te digo, toma mil unidades monetarias y te las vas a gastar 100 en carne, 100 en vegetal, 100 en energía, 100 en educación. Lo que no te gastes al mes siguiente caduca. La gente dirá, eso no es posible porque tampoco creían que fuese posible el holocausto nazi. O sea, que cuidado con lo que es posible, no hablemos en esos términos de verdad absoluta de que es posible o que no es posible. Por supuesto que es posible. Claro que es posible. Tenemos la duda de si lo harán o no lo harán. Hasta ahora lo que viene ocurriendo desde 2009 hasta acá está siendo la implementación tecnosocial de Nesara-Gesara. Los documentos de Nesara y Gesara son públicos, se pueden leer. Así que aquí es simplemente una cuestión que cada uno traduzca al lenguaje actual lo que se escribió a finales de los 90. ¿Que la intención está? Sí. ¿Que ya se están ejecutando esos pasos? Sí. ¿Cómo va a ser el desarrollo final? No lo sé. Pero que posible es. Y en el momento en el que tú tengas un sistema en el que el banco central o quien sea, me da igual, el organismo centralizador le pueda dar un botón y decir, señores, los ahorros que tienen todos ustedes valen cero. ¿Por qué se llama Big Reset? Porque se condona toda la deuda y se reequilibra con todos los ahorros. Se vuelve a cero todo el mundo. Y a partir de ahí se inicia un nuevo sistema en el cual los apuntes contables son, toma, gasta aquí, si no gastas, fuera. Toma, gasta aquí, si no gastas, fuera. Cuando obligas a la gente a vivir, que eso los sudamericanos se lo saben muy bien, porque los sistemas de inflación obligan a pensar en el consumo actual para no retraer inflación futura. Estos viven de otra manera. Nosotros aquí en Europa no estamos acostumbrados a eso, pero es hacia donde nos llevan. Tienes que pensar en cuál es mi necesidad de consumo a mes vista porque todo lo que no consuma en ese mes vista lo voy a perder. Y eso va contra nuestro sistema de creencias. La mayoría de nosotros preguntaban por las edades, pues a ver, que estamos los tres entre finales de los 30 y finales de los 40. Estamos en esa horquilla. Entonces, no hemos vivido ninguno una situación como la que estoy planteando, que básicamente es una especie de cartilla de razonamiento deluxe. Y si pensáis que eso no puede ser, bueno, pues yo os invito a que dentro de 20 años nos volvamos a ver aquí en el programa de Diego y nos lo contemos. Bueno, Diego, solo un detalle. Tema de la natalidad. Mirad, hay una parábola muy bonita que vi en Juego de Tronos, ¿vale? que era que ¿quién tiene el poder? Y aparecía el rey, el clérigo, el militar y el ciudadano y el plebeyo. Y el único que tenía armas era el plebeyo. ¿Quién tenía el poder ahí? Bueno, no quiero que resolvamos este problema filosófico. Lo que sí que quiero que penséis es lo siguiente. Es cómo se estructura a día de hoy el poder. El poder hoy se estructura de la siguiente manera. Están los pensadores que son los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes de los pensadores? A día de hoy son todos los investigadores que pagados por los que tienen el poder que faltaba en esa parábola falta siempre los banqueros y los que tienen el dinero. ¿Vale? Esa gente son las que hicieron el famoso análisis de los límites del crecimiento diciendo que el planeta solo puede estar bien si somos 500 millones. ¿Vale? ¿Y por qué tenemos tan baja la natalidad? Pues porque los que tienen el poder político y económico no les interesa que nuestras creencias sean que es bueno tener familia porque consideran que si somos más el planeta se va a la mierda y lo que ellos quieren es que nosotros nos vayamos a la mierda y ellos mantener su estructura familiar para ellos disfrutar del planeta. ¿Por qué? Porque un tío le ha dicho que es que el planeta si no hay más de 500 millones de personas se va a la castaña y es un tío que sabe mucho y les hemos pagado mucho y parece que es cierto. ¿Vale? Entonces, cuando en el Foro Económico Mundial en el ya para mí extinto Foro Económico Mundial se dice que somos 500 millones ¿Veis la natalidad? Se dice que son 500 millones de personas y veis que no hay ningún sistema donde se nos implante socialmente las creencias de familia de trabajo de sociedad etcétera etcétera plantearos por qué. Pero siempre con una estructura muy sencilla pensar quién tiene el poder económico quién tiene el poder antiguamente militar aunque ya es muy pequeño el poder político y quiénes meten las ideas en la cabeza de la gente y en este caso serían tanto los investigadores como los medios de comunicación ¿Y qué podemos hacer nosotros para defendernos de esto? Asociarnos juntarnos con gente que piense como yo y si no tenemos un tío que exactamente coincida como yo cosa que a mí no me ha pasado en la puñetera vida ¿Vale? Pues tenéis varias pequeñas asociaciones donde meteros pero por Dios no estéis solos no trabajéis solos seguro que vuestras ideas hay alguna asociación por ahí y si no meteros en salios de matriz que creamos una que tengo unas ganas de crear una página que se llama Yo pago en metálico donde se inscriba todo el mundo que paga en metálico al menos a que se comprometa a pagar en metálico al menos a pequeñas y medianas empresas o sea decir pues al tendedero a la persona al bar de al lado etcétera etcétera simplemente era comentar esto Mira lo que dijo antes Jesús esto ya está estudiado del control social tanto la presión social ya lo hizo As el experimento y se ve como claramente por la presión social uno cuando no quiere no quiere verse aislado de la sociedad y por eso aunque la mayoría de la sociedad se tire por un puente y sepa que no está bien pues se va a tirar por un puente solo por no verse rechazado porque los humanos no dejamos de ser seres gregarios y sociales y necesitamos estar en contacto con la sociedad y otro es el experimento de obediencia que hizo Milgram donde Milgram demuestra que no es el psicópata que al final acaba ejecutando o matando al individuo es los que al final manipula mentalmente los manipula mentalmente y es algo que ocurre mucho en las setas por ejemplo las setas de Charles Manson quien realmente ejecutaba los crímenes no fue Charles Manson fueron sus propios sus propios seguidores y es algo de una estructura que se ve muy claro en todas estas ideologías que recurren como dije al sistema límbico al sentirse sentirse pues tratar tratan buscan y esto es evidente que no se fomenta buscan individuos que estén aislados y cuando está aislado esto ya lo sabían los soviéticos que con la deshumanización del ser humano tú puedes amoldarlo a lo que tú quieres que sea ese individuo todo es nada nuevo y es algo es evidente que el estado quiere que los individuos estemos o el estado o el gobierno o digamos los políticos los gobernantes o las élites financieras como queramos llamarlo pues quieren que el individuo pues sea aislado para poder controlarlo y reprogramarlo a imágenes y semejanza y bueno todo la gente que se fije por ejemplo esta historia pues va precisamente para las personas el común el común de los mortales esto lo va para ellos ya solo hay que ver Bill Gates cuando dijo usted está a favor de todas estas medidas y dice no yo no tengo por qué cumplirlas porque yo soy rico y puedo permitirme o puedo tener el privilegio de comer chuletones hamburguesas y andar en jets pero tú pobre plebeyo cómo vas a compartir mis privilegios o vas a ser igual que yo eso mi loco mi loco esto bueno dentro de la soberbia de esta gente por lo menos por lo menos tienen algo de sinceridad y te dicen las cosas como las piensan pero bueno hay gente que se piensa que como comentabais el uso de personas que son autoridades entre comillas después choca con la falacia de autoridad que la gente se piensa que alguien porque ser una persona una persona que tiene una eminencia en cierta en cierta en cierta digamos en cierta hay que no me sale la palabra en cierta sí materia o disciplina disciplina no me salía la palabra pues ya se creen que hacen todo por el bien de la humanidad y que no tienen intereses ocultos detrás es que a mí esto esto me parte me parte de risa cuando la gente se cree que alguien es experto no tiene detrás por detrás no recibe cheque ni dinero ni defiende ni está defendiendo una cosa que seguramente sabe que no es así pero como por detrás le cae el dinero como bien decía Jesús de estos banqueros solo hay una frase que voy a poner aquí aquí una frase a ver si la tengo no la tengo que decía dadme que decía Rocha dadme dadme la control de la emisión de una moneda de un país y no importará quien haga las leyes pues bueno esto es la razón clara que bueno muchas veces se hacen leyes ad hoc para legalizar o crear el marco legal para que todos estos oligarcas financieros después puedan hacer lo que les sale de las narices y esa es la absoluta realidad y lo que decía Bitácora sobre el este sí lo voy a poner que lo tengo lo voy a compartir lo que decía Bitácora sobre el el lenguaje bueno pues esto lo explicaron muy bien tanto Orwell como Hasley en sus en sus dos digamos obras más más reconocidas que es Un mundo feliz y 1984 fijaros lo que decía Hasley una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera se dañarían con escapar sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo y el entretenimiento los esclavas amarían su servidumbre bueno pues creo que lo que lo estamos viendo hoy en día lo que decía y eso es lo que estaban propugnando los que la semana pasada venían contra mí a que me monte un nodo y que hagamos no sé cuántas cosas tecnológicas tú lo que quieres es que la gente viva en sus propias cárceles digitales bajo la creencia la falsa creencia de que están yendo contra el sistema cuando realmente lo que están siendo es precisamente víctimas del sistema y viviendo en esa cárcel dorada que acaba de comentar Diego si queréis avanzamos un poco porque si no seguimos sobre el mismo tema y hablemos de otras cosas venga aquí tienes una pregunta de Enrique de Vitácora que a ti te va a molar a mí me hace gracia algún gurú que dice soy alcista así en general caída suba o se quede en lateral alcista en qué plazo campeón alcista en B en general en la vida pues tu veo a ver ser alcista ser bajista ser lateral la gente necesita por un lado la ascripción al grupo los bajistas los alcistas a ver cuando yo en enero de 2022 enero de 2022 establezco desde Vitácora se ha producido un techo de mercado muy claro y tenemos por delante muchos meses de mercado bajista y después de ese mercado bajista habrá muchísimos meses años de mercado lateral ya me ponen etiquetas que si soy bajista que si soy oso perma abier señores salir a la calle y ver que tras una nevada hace frío y que digas chicos en la calle hace frío no te convierte en enemigo del sol ni del calor simplemente estás diciendo hace frío y ahí hay nieve ¿qué habrá después? ya lo veremos pero a día de hoy hay frío y hay nieve los alcistas la respuesta a la pregunta está en la propia pregunta ¿en qué emplazo alcistas? a ver los alcistas lo son porque según ellos la bolsa siempre sube son los que te cogen un gráfico de 1844 y te dicen si hubieses invertido aquí en 1844 ahora estarías muerto cogen un gráfico tiran 500 años para atrás si hubieses invertido en 1612 en Galeones Hispania ahora pues estarías en el puto fondo del mar entonces no es una cuestión de ser alcista bajista plazo o no plazo la gente quiere vivir de ilusiones esto lo comenté la semana pasada la gente no quiere realidades quiere esperanzas y si tú en un gráfico puedes ver lo que quieras en un gráfico puedes ver absolutamente lo que quieras y más aún la gran mentira del análisis fundamental porque claro atacan mucho los análisis técnicos que los gráficos son mentira ya y las cuentas de empresas son verdad por eso Credit Suisse está como está porque las cuentas de la empresa son verdad por eso Pescanova que no sé si lo que tiene detrás en su foto Sergio este Diego es la factoría de Pescanova pero si no lo deseparece no, no, no no es la factoría eso es de Vigo desde el ayuntamiento porque también está por ahí ¿no? no andan a muy lejos eso está mucho más para hacia digamos yendo hacia Pontevedra está más la factoría de Pescanova pues otra empresa iba muy bien ¿verdad? Pescanova en febrero de 2000 enero enero de 2013 tenía los ratios de puntuación de calidad financiera más altos del mercado continuo español publicado por la revista por expansión los ratios de calidad financiera más altos de todo el mercado continuo español eran ella Miquel y Costas y Vidrala 8.0 sobre 10 y ¿qué ocurrió un mes después? todo era falso el análisis fundamental es la forma que tienen algunos de creer que por usar números y fórmulas están siendo científicos y analíticos en un mundo que es asimétrico asimetría de información ¿quién sabe cómo está una empresa? el que la lleva nunca el que invierte jamás si realmente quieres saber cómo está una empresa vete allí y convive en ella tres meses y sabrás lo que está ocurriendo es absurdo lo dijo el otro día un tuitero no me acuerdo quién pero es que era Gonchal 21 creo que era que dijo pero qué cojones voy a saber yo de nagarro desde el sofá de mi puta casa simple y llanamente porque me leo un informe completamente trufado de cosas que ni ellos mismos saben los números hoy el gobierno alemán acaba de sancionar a Elsa and Jaun con dos años de actividad auditable en de auditoría en Alemania por el caso del banco este alemán que ¿cuál fue el del Weir? ¿cómo se llama estos? los de Weir 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 creo que sí ninguna y lo digo aquí alto y claro ninguna cuenta de empresa refleja el estado fiel de la misma les estás acusando de fraude no les estoy acusando de dejadez fraude es otra cosa les estoy acusando de dejadez que yo he estado en ese mundo y cuando me decían no puedes auditar con ese nivel de detalle porque hay que hacer muchas auditorías tienes que acabarla en cinco días son mentiras luego sé de lo que hablo cuando digo que la bolsa no cotiza fundamentales cotiza políticas monetarias porque de los que dicen este hombre que son alcistas y que dicen los fundamentales de los productores de los fundamentales nos llega a ver qué ha dicho la FED hoy entonces ¿qué es lo que te importa? el fundamental de la empresa es lo que diga la FED decidete tío vivís de lo que diga la FED pero acusáis a los fundamentales no el posturio alcista viene de que la gente necesita esperanzas y mucha gente ¿por qué digo yo que Kiyosaki ha hecho mucho daño a la sociedad? porque entre él y otros muchos como él han introducido el veneno otro veneno que también forma parte del sistema de ese individualismo con el que nos están envenenando y que estamos comprando en la creencia de que eso nos está haciendo libres la independencia financiera ¡guau! chaval la independencia financiera que hay uno que dice que se cobra 56 euros de dividendo al mes la bola de nieve a ver señores no no la independencia financiera es un concepto aspiracional que está siendo comprado por mucha gente que se va a pasar desde los 20 hasta los 35 años persiguiendo una humareda un fantasma y cuando se quiera dar cuenta va a llegar con 35 años y va a ver que no ha construido un proyecto vital porque se ha pasado desde los 20 hasta los 35 pensando en cómo asegurarse la jubilación no puede haber cosa más absurda nos han metido en la cabeza que como el sistema de jubilación no se sostiene hay que empezar en la jubilación desde los 20 oigan ustedes ya veremos a ver si eso llega o no llega preocúpense de construir en el presente algo sólido y la independencia financiera a través del dividendo y de las rentas no es sólido es vampirizar a la sociedad eso es vampirizar a la sociedad construye algo sólido el carnicero te da carne tú tienes un piso en alquiler ¿qué cojones estás dando? y alguien no, no porque yo rehabilito el piso y le estoy dando una vivienda a alguien no eso con las necesidades con los bienes de primerísima necesidad no se especula no soy yo el que abogue por una regulación porque eso nunca solucionará nada pero desde luego tampoco me voy a pasar al otro extremo la independencia financiera está entendida como quiero ganar dinero sin hacer nada simplemente con lo que me reporten mis activos y eso no es sostenible venimos de 10 años 10 años alcistas por política monetaria entonces aquí al oyente que nos pregunta en qué plazo es que son alcistas suba o baje sea lateral de momento hay que admitir una cosa desde que ocurrió la debacle financiera del 2008 en el momento en el que la FED y después el BCE empiezan a inundar el sistema con sus QE hacen que da igual que una empresa lo haga bien o mal por eso los fundamentales no importan salvo que realmente incluyas caigas en situaciones tan flagrantes como un GoHuez o como un Pescanova pero si no llegas a sus límites da igual que tú lo hagas mejor o peor da igual porque vas a tener capacidad crediticia a tope guay se ha generado tal nivel de liquidez crediticia que daba igual que lo decidas bien o que lo decidas mal todo subía todo subía todo subía todo subía quien ha vivido estos 10 años de mercado exuberante se cree que es que esto va a ser así siempre porque encima coge el gráfico desde 1932 y le da al cista pero lo que no sabe lo que no sabe es que tras la burbuja o lo sabe pero lo ignora es que tras la burbuja punto com en el año 2000 el mercado estuvo lateral entendiendo por lateral no ser capaz de superar los máximos anteriores el mercado estuvo lateral hasta 2008 y cuando los tocó vino otra lo mucho más gorda que le llevó a que no superas los máximos del año 2000 no se superaron hasta el año 2014 intentad racionalizar lo que acabo de decir los máximos del 2000 no se superaron hasta el año 2014 es decir trasladad esto ahora ¿alguien piensa de verdad que los máximos del 2022 no vayan a ser superados hasta el 2036? porque yo sí sin embargo aquí hay gente diciendo to the moon cada semana y atacándonos a los que intentamos poner un poco de raciocinio con el hecho de que la sube de 4000 a 4050 guay aquí fíjate que guadañazo jajaja el bitácoras no se que no se cual que seguimos más de un 10% por debajo de máximos que seguimos más de un 10% por debajo de máximos y que los primeros sustos acaban de llegar que ya se produjo en el 2008 la situación de Brownstone en la que la gente una semana después respiró aliviada buf haberlos matado va venga esto sigue siendo alcista seis meses después cataploz si alguien se piensa que después de haber tenido el culito apretadito estas dos semanas y al final no ha pasado nada ya ha pasado todo septiembre llega para todos septiembre llega entonces en qué plazo soy alcista insisto si los máximos del 2022 no se superan hasta el año 2036 y en el 2036 se superan alguien te puede coger y decir ves tenía razón la bolsa siempre es alcista a largo plazo así que cada uno puede fractalizar los intervalos temporales de la manera que quiera para autodarse la razón yo no soy alcista ni soy bajista ni soy lateral yo simplemente me limito a observar lo que veo y a día de hoy sigo creyendo que no hemos visto los mínimos o en el mejor de los casos si se ha visto es que entonces ya estamos en un lateral de muy larga duración solo un detalle yo no sé lo que va a pasar de aquí al 2032 que es cuando yo cuando yo cuento según los ciclos de Valentiran de los 17,6 18 años yo no sé lo que va a ocurrir de aquí a allí supuestamente estamos en un ciclo alcista lo que sí que sé seguro es que estamos en un ciclo inflacionario y yo no sé cómo funciona bien en la bolsa los ciclos inflacionarios porque nunca lo he vivido nadie lo hemos vivido lo que sí que sé es que el 18 de abril se acaba el cobro de impuestos en Estados Unidos la TGA no se está llenando los fondos monetarios están hasta arriba y que el techo de deuda no va a ser tan sencillo de negociar como los últimos años no va a ser tan sencillo de negociar porque ahora mismo existe una divergencia política brutal en Estados Unidos encima acaban de de acusar a Trump de no sé qué historia que encima todo tipo de cosas que suelen ocurrir en estos temas lo que sí puedo decir es que navegar en este mercado en renta variable va a ser un puñetero infierno va a ser un puñetero infierno porque va a depender de la liquidez la liquidez privada a día de hoy no está ni se le espera está todo mantenido por los estados con expresión fiscal bestial y con unos bancos centrales que no tienen huevos a hacer lo que tienen que hacer porque se le está cayendo el chiringuito rápidamente por parte de la FED y por parte del BCE porque no pueden provocar que Alemania se meta una hostia a nivel 33 súper rápido ¿vale? y lo que sí que puedo decir es que quizás 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 aquí lo que mejor podemos hacer es parar y ver parar y ver a que a que en algún caso en algún caso la expansión fiscal que hayan previsto los estados sea menor que lo que lo que sea la hostia que se pega de verdad al mercado independientemente de la falta de dólares que están intentando compensar todos los países como buenamente pueden a corto plazo ni idea a largo plazo yo os digo yo tengo tengo un aviso en mi calendario que es el 14 de abril que es el viernes mirar muy bien la bolsa porque probablemente ese día es posible en la semana siguiente es el día que se termina de pagar los impuestos semana OPEX ¿de aquí al 14 de abril es largo plazo? no no perdón largo plazo perdón me he equivocado perdón perdón me refiero que a partir del 14 de abril vamos a ver que ocurre porque van a ocurrir muchas cosas que nos hacen impedir ver el largo plazo perdón gracias por el apunte nada yo poco más que añadir y bueno lo único lo único que ha ocurrido es que si queremos ver un ejemplo nunca se había hecho tantos cubes masivos y sobre todo en Estados Unidos eso ha creado una distorsión de los riesgos gravísimas ya veremos lo que puede pasar en el corto plazo los mercados están las bolsas están entendiendo esto como que es 2020 y no es 2020 esto no es 2020 y yo tendría mucho cuidado con lo que pueda pasar en Japón que para mí eso va a ser va a ser importante si se rompe todo lo que es el carry trade en Yones eso puede provocar un terremoto gordo y sobre lo que decían de lo que decían de la inversión claro y hay hay muchas más cosas que que la gente no piensa cuando habla de inversión a largo plazo sobre todo tus condiciones personales no sabes a futuro cómo vas a estar a lo mejor hoy estás eres multimillonario y mañana eres pobre entonces depende es que esto es que pensar pensar a largo plazo sin poner en la balanza tu situación personal es un auténtico suicidio porque bueno todo este tipo de pensamiento va sobre todo para gestores de grandes fondos de inversión gestores de grandes bancos de inversión esto no es un tipo de mentalidad que debe ser para un para un retrail o para un minorista que tiene que ponderar muy bien todos los riesgos y no digo cuando hablo todos los riesgos no hablo riesgos dentro de los mercados sino riesgos de vida personal a lo mejor hoy estás bien mañana te tienes que divorciar y menudo cristo sobre todo si tienes una hipoteca y no te puedes deshacer del piso por lo que sea hay 20.000 razones personales y esto pues desafortunadamente cuando escuchamos a toda la gente que nos hablan de estos gurús de siempre alcista como dice Bitácolas iluminas el gráfico desde 1929 o 30 verás como la balsana para subir muy bien claro perfecto pero claro hay otras condiciones a lo mejor tienes un accidente como dice Bitácolas y no lo cuentas y hay muchas cosas y desafortunadamente esta parte casi nadie trata de trata de de fomentarla trata de oye y los que lo hacemos nos machacan vivos porque es que resulta que hay que estar siempre invertido el peligro del siempre invertido claro y si mañana te hace falta digamos siempre invertido te pillan una corrección de mercado y por lo que sea te hacen falta los 100.000 euros que metiste y te quedas con 25.000 ¿qué haces? ¿qué haces? y te toca sacarlo en el peor momento no porque quieras sino porque las circunstancias te obligan pérdidas no realizadas ¿no? que después se realiza ¿no? pues este es el concepto y después te pasa como Silicon Valley que quiebras lo que pasa es que luego vienen aquí los vienen aquí los listos de no es que yo en bolsa utilizo dinero que sé que no voy a necesitar claro los que nos acusan a nosotros de predecir el futuro resulta que ellos tienen la bola de cristal que saben que ese dinero no lo van a necesitar porque lo saben porque ya vienen como Marty McFly han venido en el DeLorean del año 2040 y ya lo saben que no lo van a necesitar pues eso este es otro otro tema que bueno cuando vas a hacer cuando vas a hacer pensar en largo plazo tienes que pensar en estas cosas y aparte hay muchas más cosas que las bolsas es que como siempre estas personas inciden porque están metidos en la industria precisamente en esta industria como decir dame tus incentivos y sabré tus intenciones esta es la absoluta realidad no verás en ninguno de estos siempre artistas ponerse a operar en forest porque a los dos días están arruinados directamente no los verás operar en futuros porque seguramente a los dos días también estén arruinados etcétera se le mete una mentalidad que no sirve para todos si eres un si eres solo como dices tu bitácora que quieres dividiendo si solo están en acciones en contado muy bien adelante pero no tienes en cuenta lo que te puede pasar en el futuro o que ocurra que te venga una enfermedad Dios no quiera grave y necesites todo ese dinero que has metido para tratamientos que vale mucha pasta y de repente te ves como que has perdido casi el 75% pero claro a largo plazo si no vendes no pierdes otra vez pérdidas no realizadas bueno pues no aprenden y después incluso Warren Buffett incluso Warren Buffett vende y se deshace de posiciones y está en efectivo o sea que no sé esta gente esta gente está mandando unos mensajes muy peligrosos a la mayoría de la población la mayoría de esta gente pues no tiene no suele tener conocimiento se pía de otra vez de la falancia de la autoridad y bueno pues después pasa lo que pasa no es que este me estafó no es que la bolsa es una estafa no es que los mercados financieros son una mentira crean mala publicidad al final esta gente lo que hace es crear mala mala publicidad y es lo que pasa lo que pasa es que ahora se están fiando llevamos desde el año 2010 en que cualquier susto al final se corregía y acababa todo subiendo más a un que antes por ejemplo lo del 2020 y gente diciendo es que fíjate si te hubiésemos hecho caso que por cierto yo en 2020 debido a las circunstancias que había en ese mercado y los que me siguen en canal alcista son testigos y son unos cuantos varios cientos yo en 2020 cuando empezó a caer la bolsa no dije que vendiesen les dije ni se os ocurra vender nada de lo que tenéis porque si es cierto que eso va a rebotar simplemente es una cuestión de esperar porque no era lo que está pasando ahora lo que está pasando ahora es muy diferente no es 2020 cosas que están haciendo mucho daño la independencia financiera el siempre al cismo el hecho de que mucha gente cree que el DCA lo de las aportaciones periódicas están haciendo de la bolsa una especie de cartilla de ahorro remunerada como si realmente eso fuera a mantenerse en el tiempo 1929 se daba la circunstancia de que en el 28 y en el 27 el conjunto de la sociedad pensaba así año 27 y año 28 cuando la gente ve los documentales del 27 y el 28 de las familias con normales y corrientes como la de cualquiera de los que nos está escuchando que invertían gran parte de su capital en bolsa y que luego pasó lo que pasó y que hace la gente cuando ve ese documental guau vaya gilipollas del 1926 no como yo que vivo del dividendo vamos a ser un poco coherentes que os hace pensar que la forma que tenía que pensar la gente en 1926 cuando la bolsa no hacía más que subir está siendo diferente a la que hay hoy diciendo a la gente que es que la bolsa siempre sube y que es que el bitácora y los que le siguen son apocalípticos y un apocalipsis que nunca llega yo no hablo de apocalipsis yo lo que hablo es como dice Diego hay una serie de riesgos que se están obviando porque los QE y lo ha dicho muy bien Diego los QE han hecho perder la perspectiva del riesgo completamente han alterado la percepción del riesgo cuanto peor mejor y gente diciendo yo soy artista porque al final la FED va a tener que salir al paso con más QE con más dinero con más liquidez con más todo y rescate y rescate y rescate porque no les va a quedar otro remedio bueno pues es posible que tengan razón pero es que es peor que tengan razón porque lo que tendría que hacer el sistema es drenarse y limpiarse si resulta que nos vamos a máximos en el año 2023 a máximos de bolsa porque la FED no hace lo que tiene que hacer y venga más fiesta monetaria estamos dándole la patada para adelante al problema y entonces en 2025 tendremos esto pero mucho peor pero muchísimo peor y esto es malo porque no se hizo en 2018 y en 2018 no se hizo porque ya daba vértigo no haberlo hecho en 2010 y continuamente estamos en esa en esa bola yo no sé cuándo pasará pero yo sí sé que mientras el sistema no se drene una de dos o viene el Big Reset y lo vuela todo o no viene el Big Reset y el Crash será cada vez de mayores dimensiones es una cuestión de tiempo hasta entonces esto es como el jugador de casino puedes darte o sea es algo que que alguno lo habrá vivido tú puedes tener una racha muy buena de que con 50 euros has acertado y has ganado 1000 y creyerte el puto rey del mambo te puedo asegurar te puedo asegurar que en el momento en el que esos 1000 euros no los retires y te salgas a la calle si sigues apostando lo vas a perder todo los 1000 los 50 y otros 10.000 que vas a perder a crédito esto es lo que va a ocurrir a los que se creen que pueden vivir de la bolsa en términos de flujo de dividendo o revalorización los del según mis notas hoy hay una reparte no sé cuánto dividen y según mis notas no sé qué y no sé cuál pues según las mías según las mías cuando llegue lo que tenga que llegar luego no le eches la culpa a nadie porque la tienes tú y cuando un capital disminuye de esa manera no lo hace o sea aquí puede haber un problema y es que normalmente esos crashes como el que ocurrió en el 2008 son bastante violentos es posible incluso que haya gente que esté preparada para ello pero es que este mercado puede ser todavía mucho más hijoputa que eso en el sentido de que puede acabar con la paciencia de alcistas y de bajistas se puede mantener insisto que esto es algo que hay gente que no está pensando que se puede mantener en el rango 3600 4200 4300 durante 15 años y que va a hacer la gente que espera porque todas estas cuentas que salen y dicen fijadlo la magia del interés compuesto a un retorno anual sostenido del 8% si inviertes hoy dentro de 10 años puto millonario claro el 8% anual durante 10 o 20 años bueno pues aquí digo aquí y ahora aquí digo aquí y ahora que jamás vais a volver a ver 10 años seguidos del 8% en bolsa y ya os he ganado la apuesta porque el 2022 no fue del 8% y bitácora fíjate que la gente no se da cuenta que si la reserva federal va a hacer QE no es por razones buenas es que no se está dando cuenta ¿ves? seguramente la PED va a hacer va a hacer QE porque se rompe el mercado se rompe algo en la economía pero es que es peor Diego fíjate que es peor que eso es que la gente es consciente de que la CED si puede hacer el QE por razones malas pero que eso hará que la bolsa suba entonces a ellos les da igual es decir son tan ignorantes que creen que cuanto peor mejor porque cuando venga el QE la bolsa subirá digo si si destrozas el sistema monetario pero la bolsa sube un genio sois unos genios y después tendrán problemas ay como tenemos esta inflación después que todo está caro etc bueno pues estas serán las consecuencias de no entender y ya veremos si alguno no se carga lo suficiente y va apalancado y no se lo lleva por delante también porque eso es otra cuestión porque a lo mejor no se están dando cuenta de esto se piensa que si la FED hace QE automáticamente se ponen a subir las bolsas a lo mejor se lleva una sorpresa y las bolsas caen aún más y mucho más rápido o sea que que tengan cuidado porque eso pasó en 2020 que la Reserva Federal hizo el QE Infinity y las bolsas aún cayeron más o sea que mucho cuidado y no fue hasta que llegó el estímulo gigantesco fiscal del gobierno de Estados Unidos cuando empezó a rebotar y precisamente justo cuando se puso el cheque en bolsillo de los ciudadanos así que mucho ojito con esta dar por la secuencia de hechos que se ha establecido la gente por patrón por patrón de comportamiento por patrón histórico van a volver a hacer lo mismo da igual lo mal que esté al final la FED tendrá que salir al rescate de la misma manera que lo ha hecho en los 10 últimos años y vendrán los cheques y vendrá el helicóptero y vendrá el bazooka al final la gente no se está dando cuenta que ya las bolsas no reflejan son mecanismos no son de financiación sino de refinanciación de deudas porque la deuda que está como está pensada es para refinanciarse no para pagarse y dos no se dan cuenta de que las bolsas es un casino ya de que no están relacionadas absolutamente con la economía real el análisis fundamental aquí pinta cada vez menos de hecho de hecho ahora mismo una de las cosas ya es que paso pero lo que estoy flipando ahora mismo no es que el mercado de opciones sea lo importante para los rendimientos de la bolsa es que la gente solo analizando el mercado de opciones o sea sigue un par de cuentas ya no es que te digan intradía donde va a ser los movimientos más probables que eso tira que te va es que hay uno directamente que con ese mismo análisis hay alguna cosa más que usa pero vamos con ese mismo análisis solo haciendo un análisis de liquidez y cuatro cosas más te dice swings de bolsa de arriba abajo en función de cuatro parámetros solo de liquidez es decir si todo el mundo se cree que esto va para arriba y pide pasta para eso mientras la economía sea ligeramente alcista mientras la economía el escenario que yo preveo es el de esta inflación digo hoy 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 todavía en Estados Unidos el sector servicios sube todavía hoy todavía las salarios suben a día de eso a ver si es que son americanos funcionan así yo no estoy en Estados Unidos pero conozco gente de Estados Unidos y dice mira ahí todo lo que no sea ser hiper arriesgado es que eres una nenaza bueno perdón una nenaza es que eres un tío es que eres europeo me dijo técnicamente hablando es así aquí lo de ser risk averse la palabra exacta que me autorizó esta persona fue aquí lo de ser risk averse adverse no está muy muy bien visto sí pero ahí tenemos el ejemplo de esto lo tenemos en la cuenta esta del capturando dividendos que está embebido de esa filosofía que dices tú no se puede tener un diálogo constructivo con alguien que piensa el risk averse me lo paso por el plus bueno pues mira es tu filosofía pero no la incul porque luego viene este tío diciendo hoy he metido no sé cuánto dinero en el broker yo no me creo nada de lo que dice para empezar eso que no me creo absolutamente nada de lo que dice pero sí que su forma de contar las cosas es muy yankee en la línea que tú estás contando sí pero y sobre todo si a mí lo que me da la atención de todo esto no es que sea así es que a mí me ha costado mucho entender la mentalidad de los americanos es decir para mí lo más importante de esto es si ellos mueven la economía mientras el sector servicios tire para arriba y mientras puedan refinanciar la deuda ya sea metiéndole en la hipoteca ya sea como sea esto no puede caer a plomo no puede caer a plomo por el simple hecho de que todavía la gente se puede seguir endeudando que a seis meses vista nueve meses vista un año vista dios dirá sí pero es que a día de hoy el americano dice sí es cierto pero ¿y cuánto se puede mantener el Ceteris Paribus actual? hasta que muy sencillo es Carlos Casio te lo analiza claramente el momento en que el momento en que los ahorros de la pandemia se hayan ido a tomar viento fresco ya están se están viviendo de revolving sí pero lo han repagado lo repagaron en febrero parte lo repagaron en febrero porque las bolsas subió bolsas subió cogen uy es que he llegado mal a fin de mes porque ahí siempre viven hasta da igual lo que gane siempre llegan a fin de mes jorobados y entonces ay las compras navideñas venga va con la tarjeta revolving y ¿qué hicieron con la tarjeta revolving? vendieron bolsa vendieron bolsa revolvieron la tarjeta revolving y esperaron a ver cuánto le subió la esta la novena eso significa que en cuanto al mercado laboral se deteriore de verdad no va a haber bolsa suficiente para vender efectivamente eso es lo que Carlos Casio dice que va a ocurrir en cutres yo digo que va a ser un poquito antes de cutres yo digo que en mayo empezamos a ver los sustos ya está mi opinión ya está pasando claro claro pero por eso te digo que ahora mismo sin liquidez la bolsa solo se mantiene porque hay que pagar impuestos hasta el 18 de abril a partir del 18 de abril yo hago así porque Curoda tiene que subir el IPC al 2% porque ya se les ha ido o sea el tipo de interés del control al 2% lo tiene que subir al 2% no le queda otra le han puesto para que lo suba le han puesto para que lo suba tiene el IPC a 3 años vista ya tiene ancladas las expectativas al 4% en Japón donde todo el mundo son mayores y todo el mundo lo que quiere es conseguir un poco de esto o sea es que que hay demasiados riesgos que son muy grandes y que todo se puede ir a la mierda muy rápido en el momento que haya una recesión y y por favor todo el mundo que se clave este i en la cabeza y los estados no vengan intentando compensar ese intentando compensar intentando compensar la falta de consumo pero es que para eso tienen que poder endeudarse en Europa no tenemos ese problema pero en Estados Unidos que es el capitán lo tienen entonces por favor mucho cuidadito a partir de si no quieren abrir porque abril siempre aguas mil y todo sube vale pero cuidado a partir de mayo o junio con este tema eso si las cosas van por donde tradicionalmente las cuestiones económicas van si lo vuelven a dopar si vuelven a salir con patada para adelante como han hecho antes hay un efecto de segunda va a haber dos dos efectos de segunda ronda pero hay uno que la gente no está calibrando bien como van a financiarse los estados de todo el desmán que están montando la presión fiscal al ciudadano va a ser demoledora ¿qué dinero vas a aportar a la bolsa campeón que te alegras del QE te alegras del QE vale de acuerdo pues mira el 95% de la pasta que recibas a impuestos a ver si vas a hacer de CEA eso ocurrió en Estados Unidos en los años 70 o sea no les quedó otra que generar una recesión de narices subiendo los impuestos a los trabajadores para cortar el consumo como fuera si es que ya ocurrió o sea que no te estoy en Estados Unidos en Estados Unidos tuvieron que subir no me acuerdo cuánto tuvieron que subir un 70% a la junta ya sabéis ya sabéis de lo que tiran algunos esta vez será diferente pero ¿cómo va a ser diferente si están contra la espada de la pared? si es que vamos a ver hay una por eso me insisto tanto en la parte política y social que esto no solo va de dinero que entre que sale es que esto tiene unas consecuencias sociales y las consecuencias sociales es que cuando hay inflación los estados se acojonan es que en Venezuela lo tienen controlado porque pueden tener un control social de cojones porque pueden tenerlo aquí aquí en Europa todavía pero en Estados Unidos la gente se va a la calle con armas con armas y drogados con armas y lo claro lo del fentanil es decir que la inflación es el acojone de todo político que no usted tenga un gran control un control ferre sobre su sociedad eso que dices que es que hay gente diciendo la bolsa no puede bajar porque en el 2024 hay elecciones por la misma razón como la bolsa sube demasiado y no haya control de la inflación un político pierde unas elecciones por la inflación no por la bolsa efectivamente efectivamente es decir como y además es que iros a trading view solo quiero coger una cosa el crecimiento de los salarios partido entre el CPI de hoy mientras esa proporción no esté tiene una banda de control así ¿vale? mientras no baje por debajo de esa banda de control la inflación se va a ir a tomar viento la inflación no va a estar controlada imposible imposible por definición imposible es que además hay otra cuestión y es que la inflación sostenida genera efectos de segunda ronda porque ya están empezando en Europa las cuestiones de las negociaciones salariales entonces en cuanto a la inflación alimenta los salarios al alza genera inflación que tiene que alimentar los salarios al alza que genera inflación y eso es realmente el verdadero miedo que tiene un gobierno porque eso no se puede cortar sin dolor extremo efectivamente señores perdona Diego ahora terminamos hacemos una ronda final y cerramos o al menos yo tengo que cerrar ¿vale? yo tengo que cerrar que ya tengo yo al menos tengo que cerrar vale pues si tal como queráis no sé bitácora o seguimos un poco tú y yo más sí yo sí puedo seguir un ratillo más lo que no sé si hay alguna cuestión si hay alguna cuestión en el chat que quieras que responda Jesús yo creo que esta de Bicón ya lo respondemos no sé si habrá alguna pregunta por aquí si no si te tienes tiempo nada no digo ahora en cinco minutos digo que si no sé nadie nadie querrá escucharme decir algo respondemos esta pregunta de los bancos que dice algunos bancos españoles como Sabadell ya remuneran liquidez al 2% oportunidad o cuidado porque puede ser síntoma de que necesita liquidez urgente yo 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 no sé cómo están las cuentas del Sabadell como la veis no tengo ni idea buenas buenas no son a ver buenas buenas no son lo que pasa es que el Sabadell hoy no es el Sabadell del 18 que estuvo que estuvo al borde si al Sabadell le ocurre lo que ha pasado ahora con Credit Suisse le pasa en las condiciones a las que estaba en el 18 se lo lleva por delante pero ahora el banco tiene un poco más de resiliencia pero en principio eso que apunta el el oyente yo no yo no lo relacionaría con las cuentas del banco y por qué hay mucha gente que dice cómo es posible que el Euribor esté al 3,6 y los bancos no remuneren vale pero es que encima ahora resulta que si un banco remunera le vamos a cuestionar uff si me remunera es que estará muy mal hombre es que no nos gusta no nos gusta que nos remuneren pero no nos gusta que no nos remuneren entonces yo lo que creo es que los bancos españoles en general los europeos pero yo creo que los bancos españoles no han remunerado no han remunerado porque pensaban que el recorrido de la subida de tipos iba a ser bajo entendiendo por bajo que a partir de junio del 2023 eso iba a empezar el BCE cambiaría de rumbo descaminados no van porque ya le han visto las orejas al lobo con lo que está ocurriendo con Credit Switch lo que pasa es que ahí ha habido también se han realimentado ellos mismos como yo creo que los tipos van a bajar no remunero como no remunero la gente saca liquidez del banco para irse a por letras y similares con lo cual se cumple la profecía autocumplida entonces dice aquí el oyente oportunidad o cuidado porque se debe ser un síntoma de que necesitan liquidez urgentemente Sabadell no es precisamente el banco en el que mejor estado esté esto es cierto no es el mejor pero oye el hecho de que ellos remuneren al 2% significa que están todavía por debajo de las últimas subastas del tesoro todavía están por debajo de las últimas subastas del tesoro si lo que quieren es frenar que la gente saque dinero del banco para llevárselo a los títulos del tesoro que no lo tengo muy claro porque además que está haciendo la gente la gente está contratando títulos a muy corto plazo 3, 6, 9, 12 meses ese dinero va a retornar va a retornar a los propios bancos para mí no habría un problema de liquidez a lo mejor no de solvencia no habría un problema de solvencia ahí lo que hay lo que sí que hay es el hecho de tú no puedes como negocio tío esto es una cuestión de ética como negocio tú no puedes a la misma persona al que le subes la hipoteca al 4,6 porque han subido los tipos decirle que le remunieras al 0,1 porque es que porque es que porque es que o jugamos con las mismas reglas o no jugamos con las mismas reglas por lo tanto yo lo disociaría es decir no estoy diciendo que no tenga problemas de liquidez es posible lo que estoy diciendo es vamos a ver si la banca juega con las reglas del juego igual es para todos si me cobras una hipoteca al 4,6% por los tipos remunerame productos a esa misma a ese mismo nivel no me juegues asimétricamente sí y sobre todo que creo que a día de hoy tienen todavía mucho margen es decir si tú tienes los tipos de interés al 3,5 vale lo cual significa que vamos en función de la cartera de hipotecas que tengas pero pero en general estás muy por encima considero que un 2% todavía es algo que está bien sobre todo teniendo en cuenta que todavía 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 no hay recesión a día de hoy el problema es que me dijeras que estamos en recesión y de repente hay unos bancos que están cogiendo cosas irracionales lo que es que los tipos estrenan al 2 al 2 y de repente me están ofreciendo un 4 te digo sal corriendo sal corriendo exacto os acordáis cuando en el año 2012 las preferentes de Bankia dan un 8 un 10 y un 11% y la gente venía es que mi banco me da un 8% vosotros sois gilipollas a ver si alguien te da 4 veces más interés del interbancario sospecha entonces ahí yo creo que Jesús ha estado en la clave mientras se mantengan en los tipos de interés razonables no parece que la cosa sea grave habría que sospechar cuando de repente te llega tu banco amigo y en una situación de intereses de bancarios del 3,5 ellos te ofrecen un 10 no la rumasa 3,5 y aún así siempre bueno sí vale nada ya está fin de la historia tú te tienes que ir ¿no Jesús? sí sí que es que ya ya tengo aquí la mochilita tengo aquí a los peques y tengo que ayudar que ya me han quitado ellos de por la tarde pues nada estás invitado a otro directo ¿vale? oye me lo he pasado muy bien ha sido ha sido lo que mejor me lo he pasado en tiempo o sea que a ver si repetimos estas cosas a tres que son muy divertidas sí sí y al resto me llenos en escape de matrix.es que sí el nombrecito es al de matrix.es tengo que cambiar la imagen y poner arriba la url que muchísimas gracias por la invitación me lo he pasado genial y un placer a todo el mundo y seguimos la conversación vale un abrazo muchas gracias Jesús un abrazo patatita a todos chao yo a bitácora te voy a poner otro que yo creo que yo creo que van a tener un problema que es un problema de solvencia porque un banco en sí mismo es insolvente si todo el mundo retira los depósitos se acabó potencial sí a ver potencialmente todos los bancos son insolventes por coeficiente de caja pero te voy a explicar la razón del por qué no han remunerado hasta ahora y ha sido precisamente para los QE los QE hacen el efecto de que quitan bonos del balance del banco llenan de reservas las reservas pensemos como dinero bancario esto ha llenado durante en la época de los QE ha llenado los bancos de reservas que actúan como si fuera efectivo pensemos como efectivo evidentemente si tú tienes exceso de efectivo no vas a remunerar por depósitos ni vas a tener competencia ni lucha por depósitos con lo cual no vas a estar incentivado a remunerar claro aquí hay varios efectos ahora los bancos centrales hacen QT el QT hace el proceso inverso retira reservas bancarias no tiene por qué volver a colocar bonos puede dejarlos madurar retira reservas bancarias claro los bancos empiezan a ver con menos reservas bancarias efectivamente ahora tiene miedo de que como estamos en una en una sociedad de información que todo el mundo puede ir a informarse quizás hace años pues la información no era tan no era tan conocida pero bueno existen estos fondos de mercados monetarios y aparte tú puedes con una tecla pillar y mover el dinero en fondo de monetario en Estados Unidos es mucho más fácil y en Europa no tanto no tanto pero bueno lo están viendo las orejas al logo y tú en Estados Unidos puedes darle un botón y quitar todos tus depósitos del banco y meterlo en un fondo de mercado monetario que lo meta en un repo inverso que por encima la Reserva Federal está subiendo los tipos y uno y el suelo de esos tipos de ese de ese digamos en paréntesis no de ese sistema que tiene un margen de tipos de interés por arriba y por abajo que son el de abajo es el de los repo inversos claro la gente se da cuenta y dice bueno a mí el banco no me está remunerando yo por encima estos se están aprovechando pues me lo meto en un fondo de mercado monetario que por encima es mucho más seguro que tener el depósito en un banco porque no tiene ni riesgo crediticio ni riesgo de tipo de interés y por encima me está remunerando a un 4,8% cuando el banco hasta ahora no te daba ni un 1% claro se producen se producen el escape de depósitos se producen las famosas corridas bancarias que ahora son muy diferentes porque como todo ya es digital y son números con asientos contables en un libro en un libro mayor digital pues claro los bancos orales están viendo las orejas del logo y poquito a poco van subiendo el rendimiento el interés a los depósitos porque tienen miedo de que les empiecen a retirar depósitos en masa y que lo que hemos visto con lo que pasó con Silicon Valley que una simple por ejemplo Peter Thiel diciendo quitar todo el tipo de Twitter quitar todo el dinero de Silicon Valley se crea un efecto psicológico de retiros a lo bestia entonces aquí ahora mismo los bancos están jugando antes hablamos de la tecnología pues a lo mejor ahora la tecnología aquí juega un poco a favor porque estos están jugando los bancos se han dado cuenta de que tienen un problema con la tecnología y con las redes sociales que les han creado un problema de que un notas te sale en Twitter diciendo ya tenga un nivel de autoridad como tenga un nivel de autoridad un poco como Peter Thiel importante puede montar un Cristo que tuvo que salir el community manager y decir para 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 efectivamente entonces aquí las reglas del juego han cambiado muchísimo por eso evidentemente cualquier banco si les ocurre esto y la gente empieza a darse cuenta de lo que es del fraude porque es esto es directamente un fraude pues van a tener problemas de solvencia y cuando a mí me dice me decía este famoso profesor con el que ando yo a leñazo hace un año me dijo no que los bancos son muy sólidos y yo diciendo los bancos no tienen el balance tan sólido y aparte las QE se ha obligado a asumir más riesgos lo que hacen las QE es que empuja las tasas libres de riesgo a la baja o las mantienen cerca de cero de interés y te obliga para mantener esa rentabilidad que tú tienes que dar a clientes o mantener la rentabilidad bajo que tengas que asumir cada vez más riesgo más riesgo tener garantía o colateral no garantizado que tiene más riesgo ¿qué ocurre cuando las tasas libres de riesgo suben y pierden liquidez? pues ya nos podemos imaginar lo que ocurre con el resto de garantía que no está garantizada como puede ser un valor de tesoro que es dinero garantizado por el gobierno es de la máxima calidad sobre todo si es de Estados Unidos pues evidentemente que le va a ocurrir que el resto de tasas van a perder perdón el resto de garantías que no son libres de riesgo van a perder muchísima más liquidez de lo que pierden las libres de riesgo y esto es lo que está pasando y por eso ahora los bancos están viendo las orejas al lobo y pueden tener están diciendo no que son más seguros pueden pasar que salgan notas por Twitter y digan retirar los depósitos y meterlos en un fondo de mercado monitoreo o meterlos en otro banco y ese banco vaya a la quiebra y después esto es lo que lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo hoy en día no es que necesiten urgente es que están viendo las ovejas del lobo de que su propia estructura de negocio puede irse a freír espárragos solo con un mensaje de una persona con cierto nivel de notoriedad en internet o en las redes sociales puede desaparecer de la noche a la mañana y esta es la situación en la que estamos ahora mismo y por eso ahora están retribuyendo cada vez más o intentan darte más por depositar ahora es cuando empieza la lucha por los depósitos sí, sí pero aquí como decía Jesús desde un punto de vista de la estabilidad inmediata del banco no es problemático mientras no te vengan con cosas descabelladas en el momento en el que con tipos al 3,5% te venga tu banco amigo a ofrecerte un depósito al 7% yo ahí sí que sospecharía de que la situación de tienen que estar ahí sí que tienen que estar ahogados 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 mientras sea un 2% pues yo estoy contigo es una cuestión de que le ven las orejas al lobo y tienen que empezar a mover pieza de una manera ordenada sí esto pues esto es lo que ha creado los ques durante tantas décadas y bueno y voy a recordar lo que hablabas tú antes de de la bolsa estancada que antes esto se hizo en Japón y ya sabemos lo que le pasó a Japón que lleva estancadísimo así que mucho cuidado los máximos del del Nikkei fueron en 1993 no se han vuelto a alcanzar estamos en 2023 han pasado 30 años para los amantes del largo plazo 30 años es suficiente largo plazo o tenemos que seguir esperando más pues por eso mismo mitáculo entonces hay cosas que la gente pues este tipo de análisis como yo hago de mercado monetario dicen eso no vale para nada o eso o eso no es importante o es más importante saber leer balances y al final lo que es una análisis de mercado monetario que es es al final porque después claro la gente no se da cuenta porque porque se inciden tanto en el mercado del tesoro y el hipotecario porque el mercado de bonos es mucho más grande que el de las bolsas y aparte es el que riega es digamos el sistema circulatorio de la economía en general si el mercado de tesoros no funciona los demás los demás mercados no van a funcionar y aparte es el mercado que más el más que más el mecanismo de transmisión de liquidez pues son los mercados del tesoro y porque también la gente pone tanta tanta fíjate que yo ahora no lo estoy haciendo ya prácticamente mucho caso ni estoy viendo lo que hacen las bolsas estoy viendo el inmobiliario y el mercado monetario etcétera estoy viendo todo esto que es donde yo estoy viendo los movimientos lo que se mueve por debajo y la gente no sabe que el mercado o no tiene conciencia o no sabe la magnitud del mercado inmobiliario pero es que es tres veces más grande que el mercado de bonos y acciones juntos el mercado inmobiliario si aquí se produce aunque sea una pequeña distorsión en el mercado inmobiliario puede crear un problema gigantesco es que efectivamente la gente que está mirando a las bolsas es como el que tiene el vaso en un grifo y ve oye tío que me estás contando si sigue saliendo agua por el grifo ya pero es que el que está viendo las tuberías está viendo que eso cada vez va peor va a llegar un momento en el que por el grifo no va a salir agua y eso lo sabe el que está mirando las tuberías cosa que tú estás diciendo que eso no importa para nada porque en tu vaso sigue habiendo agua que sale del grifo mira yo abro el grifo y sale agua ya métete por dentro de la tubería y vamos a ver cómo está la cosa en origen y cómo fluye bueno es que la cuestión es sistémica por eso además fíjate cuando ocurre lo de Credit Suisse y la gente no aprende la de gente que dijo vale voy a meter a Credit Suisse porque pero vamos a ver te están diciendo que el banco está quebrado cosa que ya dijimos algunos en octubre pero bueno te están diciendo que el banco está quebrado te están diciendo que la única solución es o la liquidación o la compra a precio de derribo y va la gente y le dice le meto porque ha bajado un 80% y es oportunidad bueno pues nada yo es que esas cosas no las entiendo esto de que algo baja un 80% y la gente a meterse porque es oportunidad la palabra oportunidad en bolsa es otra de esas que ha hecho muchísimo daño oportunidad no es que algo baje un 80% y como todo lo que baja sube la ley inversa de Newton todo lo que baja sube Bava por ejemplo que no hombre que no que eso no es que esto no funciona así que el pelotazo esa cultura tan española del pelotazo te puede salir bien una dos tres veces a la cuarta que te sale la cuarta te sale mal y arrastra con todo lo que ganaste las tres anteriores y lo que has apostado en la cuarta porque el tamaño de tu apuesta aumenta porque has perdido la perspectiva del riesgo como te ha salido bien tres veces a la cuarta doblas porque crees que va a pasar lo mismo que ha pasado antes ¿y qué ocurre cuando no pasa? bueno los de Credit Suisse ya no pueden hacer nada porque ya ha muerto ahí pero los de Bava conforme iba bajando metiendo más y metiendo más y metiendo más y metiendo más porque es que hay que según sus notas hay que disminuir el precio medio de compra vamos a ver la aritmética la aritmética algebraica no es lo mismo que la aritmética financiera por mucho que tú hayas reducido el precio medio de compra cuando Bava estaba a 215 dólares y le has ido aumentando la posición de manera que ahora que está en 90 tienes un precio medio de compra de 98 Israel no me ha ido tan mal gracias a que ha ido aumentando tengo un precio medio de compra de 98 sí campeón y tienes una exposición descomunal al valor si te baja otro 50% te baja con todo el capital que le has metido ¿hasta cuándo dura la liquidez? es infinita es infinita la liquidez luego gente que te viene pontificando de que en bolsa hay que meter el dinero que no necesitas y tienes que tener un fondo de emergencia para que si en tu vida ocurren cosas puedas tirar de él ¿cuántas veces hemos visto a alguno de estos tan mediáticos ir de chulo diciendo ¡guau chaval! ha bajado 3M he tenido que recubrir al fondo de emergencia para meterle ¿qué estás haciendo gilipollas? ¿pero qué estás haciendo? sí porque es que era una oportunidad y esta es una de las cosas que yo digo constantemente en 3M en Bava en Paypal los que se alegran de haber comprado más barato que ayer mañana se van a alegrar de poder comprar más barato que hoy así constantemente 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 si tiraste del fondo de emergencia porque hoy 3M se ha puesto a un precio histórico o sea histórico son los 104 dólares histórico son los 50 campeón ya verás cuando la veas a 50 lo histórico que va a ser no que en 104 baja a 102 oportunidad histórica a 101 oportunidad histórica llevan diciendo eso desde los 140 por cierto entonces esa distorsión del riesgo de vida a los QS en el sentido da igual lo que pase porque todo acabará subiendo todo acabará yendo para arriba si tú solamente miras el grifo y no miras oye tú sabes cómo están las tuberías no tiene pinta o sea los valores que más han sufrido si alguno se piensa que no pueden bajar más porque ya han sufrido mucho se van a llevar una sorpresa los valores que más han bajado desde enero del 2022 hasta hoy si realmente ocurre un crash van a ser los que más sufran en ese crash porque ya estaban heridos si algo ha bajado el 80% es porque estaba herido que sí que luego te puede pegar un rebote del 10% pero que nos olvidamos que si algo ha bajado un 80% para volver a su estado actual necesitaba un 400% no un 20% como me decía el otro día uno dice Credit Suisse que había bajado un 98% pues hoy ha subido un 50% vale ya solo te queda un 97% más vamos con otra pregunta de JM ante los supuestos de esta inflación y posteriores de inflación como deberían reaccionar el dólar y el oro hay muchas preguntas con respecto al oro aquí que sea que es invertir en el oro tal a ver el oro no voy aquí a pontificar en términos de como uno que tú y yo no sabemos que no es que si tú vas a una pizzería con oro te puedes comprar las pizzas con oro ¿qué dices? ¿qué tonterías? dices el oro no es dinero como tal el concepto de reserva de valor lo es porque lo puedes intercambiar por dinero no por otros bienes el extraperlo no forma parte de la cultura actual dentro de 10 años no lo sé pero a día de hoy el oro es un bien tangible una materia prima no es dinero de curso legal si es un bien intercambiable por dinero de curso legal y en ese sentido puede actuar y de hecho es lo que he venido haciendo como reserva de valor sacas el dinero del sistema monetario porque no que es lo que también lo hacen los del bitcoin lo saco del sistema fiat para que quede aparcado o los que hacen el oro del inmobiliario el ladrillo es otra forma de sacas liquidez del sistema fiat lo dejas en un bien decir que el oro es dinero es como decir que tu casa es dinero que los ladrillos de tu casa es dinero que tú vas a la pizzería con el ladrillo de tu casa y te lo cogen porque el ladrillo tiene valor pues no es reserva de valor reserva de valor no dinero con valor y en ese sentido yo no creo que el oro abandone ese comportamiento puede subir puede bajar puede tener fluctuaciones pero yo no creo que en el recorrido de los próximos 20 años el oro vaya a perder sustancialmente el valor con respecto al fiat que tiene hoy está ahora mismo intentando romper unos máximos históricos que le está costando técnicamente desde un punto de vista técnico la configuración es de rotura alcista y con rotura alza bastante violenta si se produce pero es una cuestión técnica el problema con el oro que hoy lo hemos visto con el petróleo hoy me decía alguien que razón tenía Bitácora Bolsa a la hora de decir que la geopolítica importa da igual lo que diga el gráfico del petróleo si la OPEP corta el suministro el petróleo sube punto y da igual las velas sin cunachen que hagas el hombro cabeza a hombro o los abanicos que tires y ese es el problema que tienen las materias primas porque no tienen un flujo de producción constante se puede cortar cuando quieras el que produce corta y se acabó y entonces tiene la espita si inunda el mercado con su producto tumba el precio si corta el suministro al mercado hace subir al precio entonces yo con respecto al oro el oro es otra cosa pero con respecto al oro no suelo considerarlo un activo que tenga que comportarse de una u otra forma en relación a lo que ocurra con otros activos porque para mí el oro es una forma igual que el petróleo forma parte de las armas geopolíticas los estados están comprando oro algunos estados los listos España no los estados están comprando oro ante un ejercicio probablemente de desdolarización van a querer reforzar sus monedas o su posición geoestratégica de alguna manera y eso hace que el oro tenga un comportamiento o el petróleo tengan un comportamiento muy diferente de lo que la teoría económica establece en la microeconomía que es donde puede afectar la inflación la estanfacción y demás ¿no? insisto el petróleo si llega la OPEP y te dice corto suministro subidón da igual que China esté en crisis es que da igual el que tiene la espita con respecto al dólar va a haber desde mi punto de vista aquí de esto Diego sabe mucho más que yo pero yo creo que si en un ¿qué es la estanflación? la estanflación inflación sostenida con un crecimiento económico menor a esos ritmos de estanflación lo cual es un peligro porque tú puedes estar creciendo económicamente al 2% que hasta ahora era un crecimiento aceptable pero si tienes una inflación sostenida del 6% estás en territorio de estanflación y no vas a crecer económicamente no es capaz de hacerlo ni China ni China es capaz de crecer al 8% ya esos crecimientos económicos no se van a dar por lo tanto la estanflación va a presionar o debería debería porque a lo mejor no lo hace los resultados empresariales hasta llegar a producir una deflación si se produce una deflación en teoría las FED y similares deberían bajar tipos deberían bajar tipos conforme bajen los tipos el dólar perdería atractivo ahora es que hay una guerra geopolítica en marcha todo este movimiento que está haciendo China de yuanizar su entorno que es una guerra abierta contra el dólar es que va mucho más allá y tiene mucho más poder que los efectos de una estanflación entonces a donde quiero llegar es que yo no reduciría la ecuación ni del dólar ni del oro a una mera cuestión de estanflación teniendo en cuenta el contexto geopolítico que estamos viviendo porque esto no se dio en los 90 y no se dio a principios de siglo China no tenía la capacidad que tiene hoy de distorsionar la geopolítica mundial y luego está el posible cisne negro de Japón y a ver cómo revienta eso por ahí pero esta es mi opinión aquí Diego sabe mucho más que yo así que hacedle caso a lo que os cuente ahora sobre el oro sobre el oro es una cobertura si hay problemas tanto en economía como en bolsa etcétera si hay muchos problemas problemas sociales y sobre el dólar el dólar va a depender de la liquidez si la liquidez en dólares vuelve a montar si seguimos teniendo problemas en el sistema de un dólar donde los bancos no se fían entre sí porque todos han visto ahora todos esta es la cuestión es que todos se han visto los problemas que tiene cada uno ahora han quedado una vez que estamos en una situación donde la liquidez baja tanto donde la reserva federal hace que usted entre las reservas y donde estamos en una situación de dinero deflacionario es decir no se crea dinero se ven las costuras de todos y cada uno de los que están en la economía ¿por qué? porque mientras hay liquidez se pueden disimular los problemas todos todos los problemas que haya que tenga tu entidad bancaria fondos de inversión etcétera todo lo que podamos pensar pues claro ahora se han visto se han visto los problemas de cada uno están expuestos a la luz todo el mundo los puede ver evidentemente no se van a querer prestar y mientras siga este proceso de riesgo de contraparte y no fiancé unos bancos de otros pues seguiremos teniendo escasez de dólares eso es algo que en los últimos movimientos estaban hablando de que China bueno estos querían al dólar el patrón perdón el dólar como divisa de reserva mundial lo que no está viendo la gente es que el problema es que China está teniendo problemas para conseguir dólares precisamente porque Estados Unidos está reduciendo su déficit comercial y está importando menos de China evidentemente si China no recibe ese flujo de entrada de dólares va a tener que vender reservas en divisas en dólares en este caso que son los valores del tesoro de Estados Unidos para obtener dólares a corto plazo para lo que sea para desde comprar materias primas si se sigue comprando materias primas en dólares la mayoría de acuerdos es en dólares o sea los pequeños acuerdos que se están haciendo de pagos en Reminbi en otras divisas son porque no se encuentran dólares y prefieren pagarse sus divisas locales y eso es lo que hay eso es lo que hay y mientras no mejore esta situación de liquidez en el dólar y eso se va a ver en el sistema euro dólar y ver los futuros del euro dólar cómo empieza a recuperar movimiento al alta pues seguiremos teniendo problemas del dólar y cuando me preguntan por qué el euro sube contra el dólar porque hay porque evidentemente hay las expectativas de que la liquidez en dólares va a aumentar es decir va a aumentar va a haber más emisión de dólares de dólares digamos depósitos denominados en dólares sobre todo en el euro dólar que es donde se trae la mayoría de estos depósitos en dólares y bueno pues esta es la cuestión si esto no se soluciona de aquí a unos meses es probable que el dólar vuelva a fortalecerse bastante y si se vuelve a fortalecer bastante pues vamos a tener más problemas en países emergentes problemas más problemas en Pakistán que se declaró en quebra porque no encontraba financiación en dólares pero puede haber problemas incluso en China en la India en muchos países así que mucho cuidado como bien dice Bitácora el Cristo otro que esto sorprendentemente me hace gracia no se está teniendo prácticamente en cuenta y es Japón y ojito porque Japón su divisa al yen está considerada una divisa de financiación barata es el famoso carry trade me endeudo en yenes monto cortos en yenes para comprar dólares y mi financiación es muy barata en yenes y con lo cual puedo comprar muchos activos en dólares con una financiación muy buena con lo cual el carry trade ahí tengo un carry trade muy positivo que me permite invertir y es algo que incluso ha hecho que las bolsas se haya impulsado durante todas estas décadas al alta pero claro si esto se rompe y se encarece la financiación en yenes pues mucho ojito porque aquí podríamos tener otro problema muy gordo que ni siquiera los analistas ya no digo en Estados Unidos sí que lo están teniendo más en cuenta en España bueno pues de esto no tienen ni idea la mayoría de lo que puede ser Japón ya no vemos que ni se hablan en la mayoría de canales digamos económicos mainstream ni se toca este tema y bueno ya ni te digo estos siempre artistas y siempre comprar y mantener comprar y mantener que bueno de esto tampoco te van a porque tampoco es que tengan mucha idea y esto es la cuestión y para terminar fijaos el repo el sistema el repo que se está tensando mucho hay muchos tipos de repos la mayoría de veces nos muestran solo el que se hace con la reserva federal y con cámaras de compensación pero hay repos que no están que son ulti o recontra que son mercados que son acuerdos muy opacos que son privados el euro dólar es un gigantesco mercado otece pues ahí el euro el repo se está tensando ya no te digo los que son privados eso ya incluso está habiendo fallas de repo con lo cual se pide más colateral y mucho más interés por hacer acuerdos y voy a decir una cosa el 67% de los sobre todo Estados Unidos creo de los préstamos y creación de dinero que se hace es a través de repo con entidades financieras no bancarias es que se está centrando mucho el tiro se está centrando mucho el tiro en los bancos y mucho ojito a estas entidades no bancarias que son fondos de cobertura seguros fondos de crédito fondos mutuos etc mucho cuidado aquí porque aquí esto no se está hablando nada y el repo como el repo se sigue tensando más mucho ojito mucho ojito porque podría haber problemas que no se está descontando nadie sumando a la Japón y otra cosa más para terminar y ya pasamos a otra pregunta nos está hablando de una tasa que va a sustituir al LIVOR yo creo que lo hice en el directo que hice sobre derivados la hablamos se llama tasa SOFR que es la tasa que va a sustituir al LIVOR es decir esto va a marcar el interés de swaps hipotecas créditos etc y esa tasa está garantizada por el mercado repo o sea que mucho cuidado está garantizada es una media de los repos de garantía general y los repos bilaterales compensados como si vuelva a ocurrir otro cristo como la repo calipsis y todo esté referenciado a esa tasa de interés a ese SOFR va a haber alguno se va a llevar alguna sorpresa y de esta tasa yo creo que fue de los primeros en hablar en España de esta tasa va a ser la que sustituye al LIVOR mucho cuidado porque ni siquiera los medios de comunicación mainstream y todos estos fenómenos que dicen dicen siempre al fista pues no te hablan de esta tasa ni siquiera seguro que no saben ni lo que es así que que mucho cuidado si sobre todo en el repo se sigue tensando y el euro dólar el sistema no mejora veremos una nueva redoblar la fortaleza del dólar si esto mejora por las razones que sea evidentemente veremos una debilitación del dólar así que esto es importante este análisis que muchos dicen que no sirve para nada pues ahí tenéis una explicación de lo que podría pasar aquí ha habido un oyente que ha dado en el clavo al menos yo lo veo así y los intercambios comerciales en materias primas van a seguir a cientos en dólares hasta que la falta de liquidez se convierta o haga explotar la presión geopolítica y entonces se cobrará en aquello que esté respaldado de ahí que se esté comprando oro los países están comprando oro porque están buscando la manera efectivamente de salvaguardarse ante una situación en la que la escasez del dólar sea tan acuciante como lo que ha dicho Diego si se hacen intercambios en Reminvis vale si pero si Arabia Saudí va a aceptar algo que no tenga respaldo que respaldo venga te vendo petróleo que me das Reminvis y quien respalda eso las buenas palabras del partido comunista chino y bitácora viste lo que dijo el partido comunista chino que va a restringir hasta 50.000 dólares los retiros es que no es que es imposible es que tú no te puedes fiar de un país como China si te haces si bien es cierto que Estados Unidos lo que hizo con Rusia perfecto pero también porque Rusia también no fue muy inteligente en ese movimiento porque podía haber tenido dentro del euro dólar en bancos que no tuvieran influencia de Estados Unidos es que fíjate lo de China lo que ha anunciado que va a restringir retiros creo que hasta 50.000 dólares entonces al final como dices para fiarte de China va a llegar la Arabia o Rusia a ver ¿qué tienes? tengo oro ah vale venga porque realmente no están haciendo un intercambio comercial de mi materia prima por tu reminbi no eso está tiene un colateral supuestamente que es el oro comprado por los estados entonces en ese sentido y hay otra pregunta por ahí que dice que si al oro le van a dejar escapar mientras yo creo esta es mi opinión esta es una opinión mientras siga esta vorágine de compra de oro por parte de los estados no creo que baje porque hay mucha presión compradora pero yo tampoco creo que suba demasiado porque a nadie le interesa entrar en un bullrun de oro cuando lo que quieres es estabilizar las cuentas nacionales ¿no? otra cuestión es cuando se retire esa demanda pues a lo mejor si tenemos un bullrun de gente ya de minoritarios muy minoritarios queriendo comprar oro sin haber liquidez para mí la pregunta siempre ha sido pero ¿quién está vendiendo? no ¿quién está comprando? que lo tengo muy claro y por qué lo que no sé es quién está vendiendo y por qué eso se me escapa de la ecuación y otra cuestión que estamos dando por hecho que tú lo decías las auditoras cuando hablábamos de este caso de por ejemplo Enron en su caso el famoso caso de Enron diciendo que estaba muy bien pero ¿quién está auditando lo que dice que está comprando oro? los estados los gobiernos los pactos centrales porque estamos dando por cierto que eso es cierto a lo mejor no es tan cierto eso es un buen apunte Es que esto es otra cuestión que estamos dando no sé yo no ya al creerse a China pues evidentemente no pero es que también le estamos dando credibilidad a las noticias incluso de Bueno pero de todos modos aparte de que tienes razón con eso pero ¿sabes cuál es el país que más compra de oro está reportando? Ni idea Pero salvajemente por encima del resto La India La India La India Y a mí aparte de lo que dices tú obviamente es algo que tener en cuenta nos tenemos que ver eso ¿no? Pero a mí se me escapa de la ecuación ¿y quién está vendiendo? Efectivamente porque porque supuestamente no hay tanto oro no se produce tanto oro de dónde está saliendo el oro y bueno si te acuerdas no sé ¿te acuerdas lo que hizo J.B.P. Morgan con el níquel ¿no? que lo que tenía eran sacos hielos de piedras por ejemplo y estaba vendiendo Ah bueno eso eso yo eso no acabo yo sí porque esa es otra o sea como realmente eso sea más habitual de lo que parezca ya sí que directamente pantomima full Es que es que incluso ha habido casos de lingotes de oro de venderse que no son lingotes de oro que son tusteno dentro etcétera así que mucho cuidado porque 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 el problema es que hay un hay un dicho que dice que un esquema ponzi no se puede dar marcha atrás y evidentemente ahora mismo estamos viendo como el sistema del sistema del dólar no se puede deshacer es que todo el mundo está endeudado en dólares esto es esto es es un punto clave que no se tiene en cuenta cuando tú te endeudas en dólares tienes que cumplir con los pagos y no te puedes deshacer tan fácil del dólar no puedo decir yo ahora voy y me deshago del dólar porque la mayoría de acuerdos que hay son en dólares son en dólares entonces si tú me llegas ahora a mí vendedor de digamos de madera y me dices que me vas a dejar de pagar porque no quieres pagar la deuda en dólares y le des dinero en dólares pues va a haber un problema cada vez más grave de donde se va a ver más desconfianza va a haber más riesgo de contraparte y esto va a empeorar es que no es tan fácil es que se están contando unas cosas que no es la realidad se está queriendo vender una ficción que no existe no es tan fácil deshacer un esquema ponte y si se va a deshacer a lo mejor no es algo que quieras ver porque a lo mejor acabamos en una guerra mundial grave porque suele pasar suele pasar que aquí lo que comentaba el oyente cuando realmente esto estalle y la cuestión geopolítica adquiera otros tintes se está hablando mucho de la invasión de Taiwán yo no sé si están preparando a los americanos otro ataque de falsa bandera tipo Pearl Harbor otro main otro acorazado main con el que justificar lanzar el primer cañonazo pero yo no creo que China tenga ninguna intención de invadir Taiwán pero lo están repitiendo tanto que va y además con la inteligencia artificial nos pueden hacer creer que ha ocurrido algo que no ha ocurrido y de ahí disparar un conflicto bélico que realmente no atendería al hecho de es que China ha invadido Taiwán no la razón del conflicto bélico de producirse sería la que acaba de introducir Diego esta pregunta de Flandefel lo respondimos antes ¿no? el crear crédito con una esto ya lo respondimos vamos a acelerar un poco porque si no nos vamos a ir a las cuatro horas y hay que mañana yo hay que madrugar Luis Gude Rodríguez ¿conocéis la tesis de Alberto Iturralde sobre que los grandes bancos de inversión provocan sentimientos negativos en el mercado para que los pequeños vendan en pánico etcétera? eso no es ninguna tesis de Alberto Iturralde Alberto Iturralde lo único que dice es algo que ya dicen muchos antes que él o sea no es una tesis de Alberto Iturralde es una tesis de mercado en la cual pues bueno siempre se dice ¿no? que tanto los actores del mercado ayudados de la prensa salmón manipulan la parte emocional que hemos dicho antes no es ningún secreto hasta ahí o sea no es no es ningún secreto y es y básicamente es porque los por el fijaos que cuando hablamos no es que tienes poca liquidez pero también también mucha liquidez y tener que mover grandes capitales es no es tan fácil no es como alguno nos hace nos hace ver comprar compra y mantén los grandes bancos si quieren comprar no pueden comprar todo de golpe porque les crearía una pérdida muy grande porque harían subir tanto el precio de las acciones que no podrían colocar el efectivo y perderían mucho mucho dinero entonces tienen que hacer esos movimientos de manipulación cuando quieren comprar hacer lo que dice Bitácora pagan public reportajes pagan información donde hacen ver a la gente que esto va a ser el fin del mundo y ellos van comprando poquito a poco van comprando poquito a poco y van comprando poquito a poco para proveediar y comprar a más o menos precios que quieren lo mismo ocurre en el lado de al alta cuando salen como ahora nos están diciendo y varios twitteros diciendo no es que se basa mucho en lo que dicen los bancos de inversión yo ya dije que no que si quieres analizar analiza tú deja de escuchar a bancos de inversión porque están filtrando esto interesadamente diciendo no es que ahora los problemas en la banca están resueltos y vamos a un escenario de Goldilocks o sea de visitos de oro otra vez la misma retórica otra vez el no aterrizaje y estamos viendo como poco a poco los datos macro están yéndose cada vez ya lo hemos visto hoy el dato de recortes de ofertas de empleos como se ha desplomado literalmente y es esto porque quieren vender no pueden vender toda la cartera de golpe si quieren deshacerse de posiciones tienen que ir haciendo muy poquito a poco prácticamente que sea inadvertido van haciendo inadvertido porque si lo hacen de golpe van a tener que materializar unas pérdidas gigantescas que es lo que ocurre cuando se produce una caída descontrolada que tienen que materializar grandes pérdidas por eso yo ya dije en su momento cuando vi que incluso los bancos estaban ofreciendo pagarés con un interés un poco tal me comentaban esto que podría ser debido a que quieren limpiar balance los bancos quieren limpiar balance necesitan pues obtener liquidez para también ir haciendo otros tipos de operativas y por si se les produce pérdidas no realizadas en acciones compensar y esto es lo que hay y cuando vemos estas noticias que salen bueno ahora los bancos se está arreglado el problema y nos vamos a ir al alta Goldilocks frutitos de óleo etcétera es porque quieren limpiar le quieren limpiar balance y por otro lado ves a Jamie Dimon diciendo que aquí los problemas aún no se han acabado pues esto es lo que hay están jugando juegan como dice Bitácora al juego del gato y el ratón psicológicamente con los minoristas porque necesitan de ellos para hacer los movimientos después que vienen las bolsas es como bien decía Bitácora como bien explicó el movimiento del oro y esto es lo que hay esto es básicamente lo que hay Luis Bode Rodríguez como veis el invertir en oro una parte de ahorros de los ahorros aquí la cuestión es a qué estamos llamando invertir en oro porque es que no es lo mismo un ETF que un fondo temático que las mineras antes quien tiene oro las mineras no las mineras no tienen oro no que el oro esté en una mina significa que hay que extraerlo las mineras no tienen oro y cuando lo extraen lo venden y de hecho uno de los errores más grandes que comete la gente es pensar que porque el oro va a subir hay que invertir en mineras y eso es un error porque las mineras no venden el oro que extraen hoy al precio de hoy lo venderán al precio en que puedan ponerlo a mercado cuando hayan explotado la beta de esa mina entonces muchas veces asumen unos costes de inversión de abrir nuevas vetas que para cuando el material sale a la luz resulta que no pilla en buen momento entonces apostar a mineras en bolsa no es una buena idea de cualquier materia me da igual salvo que hayan encontrado un filón que solo pueden explotar ellas oye mira se ha descubierto un nuevo elemento en la tierra y solo hay una mina que tiene la potencia solo hay una minera que tiene la potestad de explotar eso entonces sí cosa que no suele ser el caso y menos en el oro con respecto a invertir a ver oro pero oro de verdad es decir oro físico del custodiado si está bien tener una parte y en cualquier caso seguís pensando en la revalorización si se produce el big reset insisto insisto que yo no sé si va a hacerse o no yo sé cómo se hará si se hace otra cuestión es si se hace o no se hace pero si se llega a hacer el concepto de ahorro desaparece no sois conscientes desaparece es confiscable eso no puede ser por ley yo no sé si os habéis enterado que os han colado en el BOE una cosa que pone que el gobierno puede recurrir a los bienes privados en caso de extrema necesidad del estado eso está en el BOE por ley os pueden confiscar cualquier cosa no tenéis la propiedad de nada vuestro dinero no es vuestro vuestra casa no es vuestra y vuestro coche no es vuestro no es porque sea del banco no estoy hablando de eso estoy hablando de que el concepto de propiedad en el estado actual significa que el estado te deja te deja una titularidad hasta que a él le venga bien y eso puede ser un año o 500 un año o 500 por lo tanto invertir una parte de los ahorros en oro ¿para qué? si es para protegerte de la confiscabilidad del estado te da igual es confiscable y el bitcoin también basta con apagar si es para quitar masa monetaria fiat que pierde valor y meterlo en una reserva de valor con la que dentro de 10 años pues mira si las cosas están mejor el oro siempre va a valer más que el dinero esto es así esto es así pues está bien pero siempre que sea oro físico porque un derivado del oro puede sufrir problemas de contrapartida y por lo tanto quedarte bloqueado el dinero y no poder hacerlo líquido no es tu oro entonces hay que entender bien qué es invertir en oro porque no es lo que parece y sobre todo tener en cuenta para qué quieres invertir en oro cuál es el objetivo revalorización a dos años pues no tiene mucho sentido aquí dice un usuario dice ya tenemos el oro por encima de los 2.000 dólares otra vez los máximos históricos estoy viendo yo aquí 2.063 2.072 que se marcaron no hace tanto además porque fue en marzo precisamente en marzo del 2022 hace un año una vez que tocó esos máximos pegó un zambombazo un latigazo a la baja que lo llevó a los niveles de los 1.600 yo no descarto que eso pueda volver a pasar pero es que daría igual porque para mí el precio el oro está en precio está en precio si es cierto que la superación de los 2.100 una superación de los 2.100 y sin una bajada posterior creo que inauguraría un bull run del oro importante podría llevarlo a los 3.000 pero las cosas una de las máximas que tenemos en Bitácora es que las cosas no confirman hasta que se confirman cuando sé yo que el oro efectivamente ha roto los 2.100 y se sostiene cuando ha roto los 2.100 y se sostiene y todavía no ha ocurrido sobre el euro dólar que pregunta aquí Self creo que ya has respondido a tu sí, ya has respondido a eso y esta pregunta va para ti Bitácora ¿qué tal el vehículo de inversión Bitácora? Piano Piano se va lontano entonces a ver aparte de que el mercado está en una situación el vehículo de inversión lo que no tendría demasiado sentido es sacarlo para que la captación de capital quedase en liquidez eso no tendría mucho sentido dado que bueno pues la gente es tozuda y se empeña en mantener con respiración asistida al mercado yo no tengo prisa yo cuando ocurrieron estas noticias que tampoco al final si uno se da cuenta no ha sido para tanto parece como que lo tuvieran controlado tanto lo del Silver Banner Bank como lo de Credit Suisse como si lo tuvieran controlado porque la zozobra tampoco ha sido para tanto y para mí esto me está recordando mucho a lo de bien extraño desde el 2008 ¿eso qué quiere decir? si mi si mi visión es que a la vuelta de verano podemos tener curvas de las que te hacen vomitar prisa por sacar el producto no tengo otra cuestión es ahora que es cuando el producto debería ver la luz que es la fecha que yo me puse fue abril mayo el mercado todavía no ha acabado de digerir no ha acabado de depurar todo el exceso que yo considero que debería depurar y tampoco tampoco que hay otro hay otra pregunta por ahí que dice que lo del crash que pasa con el crash que sí que sí que esto es como el lobo que viene que viene pero que no viene el problema de esto no es que no venga el crash es que tampoco viene el crook es decir el tu demón tampoco se está dando insisto creo que no somos conscientes de la posibilidad de que esto esté en el rango actual 14 años 14 años así que fíjate si hay tiempo para abrir el vehículo mientras ya no es una cuestión del vehículo porque el vehículo lo puedo abrir ahora mismo pero el asset allocation no lo voy a realizar hasta que el mercado me demuestre que efectivamente se quiere ir para arriba o que efectivamente quiere depurar entonces ya no es una cuestión del mercado sino de la estrategia del gestor y el gestor dice sigo apostando por la liquidez y en dólares sigo apostando a ello el oro está bien siempre y cuando insisto sepamos que vehículo por ejemplo el vehículo que yo voy a crear pues no sería una buena inversión en términos de oro porque yo no voy a comprar oro físico para tenerlo yo entonces sepamos entendamos bien los vehículos que tenemos para comprar una u otra cosa el vehículo de la bitácora sigue adelante va a seguir adelante y efectivamente cuando salga también por una cuestión personal de una cuestión laboral ahora mismo me ha detraído porque cogió mucha velocidad cogió muchísima velocidad pero ahora llevo mes, mes y medio en el que un poco menos en el que por una cuestión laboral le estoy dedicando muchísimo tiempo a algo que tiene que salir también laboralmente en este primer semestre y se ha cruzado con el vehículo no me preocupa porque no parece que el mercado vaya a querer fugarse ni hacia arriba ni hacia abajo y los sustos o las alegrías van a venir después del verano con otra pregunta hola a todos un dólar fuerte premia las importaciones y penaliza las exportaciones por interés político de Estados Unidos podría ser que se revierta y cambia el sentido del euro dólar gracias yo no tengo tan claro qué es lo que le conviene o mejor dicho qué es lo que los gobernantes americanos creen que le conviene a Estados Unidos hay por ahí gente que antes estaban hablando Trump oye que si le meten en la cárcel que cómo va a afectar esto que tal que pascual que patatín que patatán yo cuando Trump llega al poder en el año 2016 y sabiendo la agenda política que tenía yo dije estamos ante un nuevo Kennedy se lo van a cargar porque no conviene un gobernante así no estoy diciendo que esté ni a favor ni en contra de Trump vuelvo a repetir que me limito a observar y los hechos son que Trump es un gobernante incómodo para los que quieren imponer una determinada agenda y a Trump se lo van a cargar que se lo van a cargar como a Kennedy no lo sé pero que van a buscar la manera de quitárselo del medio sí lo sé más que nada porque él es don RQR es como Paco Martínez Soria cuanto menos cuanto más sabe que le quieren fuera más insiste él en volverse a presentar como alternativa y además Mitt Romney no está haciendo ninguna resistencia en su partido para que pueda presentarse entonces dado que su partido no le pone freno pues vamos a ver si judicialmente se le pone freno o no ¿cómo afectaría una dos cuestiones diferentes que está relacionado con esto ¿cómo afectaría el hecho de que a Trump le encarcelase en nada en nada porque seguiría la agenda que está vigente ¿cómo afectaría que Trump saliese reelegido en las elecciones reelegido elegido en las elecciones del 24 eso cambiaría muchas cosas cambiaría muchísimas cosas porque lo que la administración Biden cree que es bueno para Estados Unidos es diferente de lo que Trump cree que es bueno para Estados Unidos y en ese sentido a Estados Unidos le interesa favorecer las exportaciones las importaciones Trump con el famoso make America great again lo que quería era una relocalización de los puestos de trabajo si relocalizamos los puestos de trabajo para que la producción esté en Estados Unidos entonces la política monetaria será la de favorecer exportaciones americanas y penalizar las importaciones pero claro para favorecer las exportaciones americanas de alguna manera tiene que favorecer que los países le compren con lo cual tiene que darse ese contrapeso la mejora de las condiciones económicas en Estados Unidos debido a la relocalización industrial se vería reflejada al vender más con una bajada del dólar para que el resto de los países puedan comprar o sea en su contrario es decir hasta ahora lo que estaba ocurriendo es que el sueño americano de los últimos 20-30 años estaba basado en exportar en el qué el qué cuando la producción estaba en los países asiáticos y las empresas vivían de unos resultados empresariales de algo que no producían ellas ahora eso sí fiscalmente reportaban a Estados Unidos entonces el contrapeso aquí viene de una China que con la capacidad de producción que tiene hoy podéis preguntarle por ejemplo al señor Elon Musk hemos pasado de que Tesla sea la referencia del coche eléctrico a que en China ya se vende cualquier tipo de coche eléctrico menos un Tesla entonces aparte del problema de liquidez que hay con la cuestión del dólar el conflicto bélico se puede producir por el hecho de quién va a dominar la escena económica de las exportaciones Estados Unidos relocalizando empresas diciendo no no China tú ya no vas a exportar más nuestro producto y China diciendo me da igual yo ya he tenido 20 años para copiarte tengo el mío y soy capaz de hacerlo mejor y más barato lo que ocurrió en el Japón de los 60 y de los 70 con una diferencia Japón tenía una capacidad de producción la cuarta parte de Estados Unidos China tiene la misma o más si le da la gana si le da la gana entonces la verdadera guerra va a estar ahí y sí que es cierto que el hecho de que Trump sea elegido o no en el 24 puede cambiar muchas cosas porque Trump sí dejó muy claro y es una de las cosas por las cuales se lo han cargado él habla de pucherazo en las elecciones americanas a ver sorpresa lo que no vale señor Trump es ser ventajista de que cuando pierdes tú es pucherazo cuando no claro que ha habido pucherazo en las elecciones americanas claro que sí claro que sí pero es que esas son las clases del juego sabías al juego que jugabas no vale quejarse y claro que va a haber pucherazo en las elecciones del 2024 en el momento en el que la cosa esté igualada 50-50 el ganador va a ser Biden sin ninguna duda otra cuestión es que de aquí al 24 que es lo que habíamos antes con Jesús como la inflación se desboque no va a haber pucherazo posible porque el descontento general de la población va a ser tan grande que no van a matar a Trump porque estén de acuerdo con él van a castigar a Biden el voto va a ser de castigo y ahí no hace falta pucherazo posible porque la desventaja con la que partiría la administración Biden sería demasiado grande tú puedes hacer pucherazo en unas elecciones en las que tú tienes 52 y el otro 48 pero no puedes hacerlas en unas en las que tú tienes 65 y el otro tiene 35 porque no funcionaría entonces la inflación va a ser clave para las elecciones y el resultado de esas elecciones desde mi punto de vista va a marcar el futuro de la política exportadora de Estados Unidos si esto lo que estamos ahora mismo es el dilema de tripping ahora mismo lo que estamos viendo es el dilema de tripping y cuando se produce el dilema de tripping ocurre todos estos tipos de problemas que estamos que estamos viendo así que no no es nada casual esto ya se ya se preveía que podía pasar y bueno pues ahora es la situación en la que estamos y toda la narrativa de ataque a la hegemonía a la hegemonía del dólar y a la hegemonía de Estados Unidos pero bueno no es nada no es nada nuevo lo que estamos viendo Per pregunta ¿y cómo luchar contra la secta tecnológica y con los cuñados es hablar como contra una pared? A ver aquí hay dos vertientes una cosa es el que no tiene ni idea y hace uso de la tecnología en plan pisguay ese sí que es un cuñado y otra cosa son aquellos que sí saben de lo que están hablando tecnológicamente y precisamente por eso lo que quieren es cada vez más hacer creer que la solución está ahí la tecnología acaba de publicar el campeón que me vino la semana pasada con toda fuerza acaba de publicar un tuit oye diciendo la tecnología como herramienta para proteger la soberanía del individuo volvemos a lo mismo y este tío tecnológicamente sí sabe de lo que habla socialmente no pero tecnológicamente sí sabe de lo que habla porque sí sabe montar un nodo bitcoin porque sí sabe montarse su propio DNS en casa el problema es creer que ese nivel de conocimiento tecnológico se puede comoditizar porque la respuesta es no había otro por ahí diciendo que es que estaban trabajando desde hace mucho tiempo en crear sistemas que permitiesen a cualquiera con un solo botón levantar un nodo y toda la protección que ello supone si haces hay un término cualquiera que sepa de tecnología cualquiera que sepa de tecnología y aquí está la respuesta a la pregunta que me habéis hecho es cuanto más cómodo sea algo tecnológicamente más inseguro es la comodidad y la seguridad son inversas así que cuando veáis que alguna cosa tecnológicamente os facilita mucho la vida pensad en los riesgos y brechas de seguridad que hay por detrás ¿Alexa os escucha? sí ¿Google os escucha? sí esta conversación que ha habido un oyente que ha dicho Marconi envió las ondas con la patente de Tesla vale, sí, de acuerdo sí pero el que marcó el gol fue Marconi por mucho que el pase se lo dice Tesla el que marcó el gol fue Marconi o al menos eso dice el VAR en el acta figura Marconi esta conversación aparte de que Diego la sube al canal a su canal a ver en general a los del Nesara Gessara Diego y yo le importamos una mierda pero imaginaros imaginaros que realmente un directo como este generara tal sensación que hace que la gente diga ¡guau! venga si estos tíos tienen razón una muerte con ellos Diego y yo estaríamos decapitados muertos sufriríamos una persecución que acabaría con nosotros sería un accidente apareceríamos defenestrados y sería un accidente porque eso es así en el momento en el que tú recurres a la tecnología por una cuestión de comodidad estás abriendo una brecha de seguridad los cuñados es muy difícil a un cuñado pero no en tecnología en cualquier cosa es muy difícil a un terraplanista ir con argumentos a decirle que la tierra es redonda por eso yo me niego a discutir y desde luego la semana pasada tuve el ejemplo no se puede dialogar con un maximalista del bitcoin de la tecnología o por ejemplo de Tesla no se puede porque te piden argumentos y a por la vieja se lo repito los argumentos los tienes aquí los quieres escuchar los escuchas no los quieres escuchar no los escuches pero no me pides argumentos para generar circo de que yo pongo una cosa gasto tiempo en tuitear para que tú me digas que eso no es así eso no es así eso no es así eso no es así eso no vale ¿quieres venir a dialogar conmigo? Diego te invita y aquí hablamos y me cuentas lo que me tengas que contar yo te cuento lo que te tenga que contar y los argumentos toma y daca nada de gastar tiempo para desde la comodidad de bueno cuando ya has escrito simplemente me basta con decir no es así entonces para que lo quiera emplea tiempo vamos a emplear los dos a un cuñado no se le puede ir con argumentos quien te pide argumentos y datos no los quiere para que entender tu postura los quiere para rebatirla para poder para poder mira ves precisamente eso que dices no es así no quieres argumentos la única defensa contra cuñados es deja que sigan su camino tú sigue el tuyo y no sucumbas a la presión y os voy a poner un caso muy claro voy a ser muy serio con esto que cojones hace un niño de 10 años con un smartphone en la mano me lo queréis explicar me lo queréis explicar esto es muy serio es que la presión social tú eres imbécil aguanta cojones aguanta si aguantas tú como ha dicho Jesús que tú aguantes la presión social anima a que otro la aguante y a que otro la aguante y a que otro la aguante pero si tú sucumbes nadie va a tener las ganas de aguantar esto lo dijo Gandhi sé tú el cambio que quieres ver en los demás aguanta resistencia es que soy papá 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 es que soy el único en la clase que no tiene móvil y vas a seguir siendo el único esto tiene su secuencia a la hora de incorporar a los chavales a la cuestión de la tecnología no puede no puede uno coger y decir no 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 los chavales tecnología no tiene que haber un crecimiento cuando digo que hace un chaval de 10 años con un smartphone me estoy me estoy refiriendo al hecho de que pueda andar por la calle tranquilamente con su teléfono haciendo cualquier cosa tiene una secuencia oye está muy bien darle el smartphone o la tablet al chaval pero la usas en casa conmigo delante hasta que yo vea que has cogido ciertos hábitos y no vale el control parental porque se lo saltan eso no vale hay que estar con ellos hay que acompañarles pero si tú sucumbes a la presión social el cuñado gana no puedes convencer al cuñado de la opinión contraria a la que él tiene pero tú sí puedes aguantar y resistir aquí te preguntan qué es eso del Nesara Gesara no sé cómo se se escribe con g no con j se escribe con g Nesara Gesara hay un hay un hay un artículo en la web de Bitácora que introduce no lo escribí yo lo escribió Dave's Radar que introduce el concepto aún así si vosotros buscáis Nesara Plan o Gesara Plan llegáis a la información es decir no está oculta no está oculta otra cuestión es que es críptico porque el lenguaje en el que está escrito da a entender otra cosa diferente de la que es realmente pero no está oculta es una información un poco deconstruida que está accesible a cualquiera entonces esto lo podéis buscar Nesara Gesara son documentos grandes son seiscientas y pico páginas y en inglés no está en español de Nesara Gesara no conozco a nadie quitando a Dave que hable de esto en español Pregunta José Luis de Cervantes López bueno esto yo creo que lo respondimos el de la QT ¿no? ¿Creen que con la QT se viene QT, perdón Ah bueno sí a ver insisto si la FED y el BCE recurren a lo mismo que han recurrido en tiempo atrás provocarán lo mismo que pasó atrás inflación de activos financieros y empeorar el problema que tenemos hoy para que dentro de dos años volvamos a estar como hoy pero peor entonces long en bolsa si te puedes a ver esto es como todo tú te puedes poner long en bolsa todo lo que quieras y de aquí al 2025 ganar un 500% si el problema no se ha resuelto resulta que en 2025 te viene el armagedón y te quedas a cero elige cuándo te quieres quedar a cero oye o en 2025 mientras no se resuelve el problema de base a mí me da igual otra cuestión diferente es el que coge invierte en bolsa y red insisto si tú vas al casino y con 50 pavos ganas 1000 pírate no te quedes ahí porque en el largo plazo ganas 10.000 sacar la rentabilidad del casino a un 8% de compounding entonces long a ver los traders los que están que son una cosa yo ahora mismo personalmente personalmente por las circunstancias que tengo ahora mismo no puedo estar pendiente de los mercados a la velocidad a la que un trading swing exige y se hace dinero con eso lo que yo no estoy completamente convencido es que los que dicen que van a largo plazo esos no van a ganar dinero de eso sí que estoy convencido por cierto aquí alguien decía Enrique de una expresión social es que para los niños a manejar un smartphone es necesario para subir hoy y mañana tú y yo vamos a quedar un día y te enseño lo que hace tu hijo con el smartphone y te asustarás no sabes lo que hace es lo que te estoy diciendo no tú crees que sí tú crees que sí no sabes lo que hace os voy a contar un caso muy concreto hombre por favor ya está bien un niño de 10 años resulta que de repente a su padre le hacen un desfalco de 30.000 euros en la cuenta bancaria nadie sabe cómo fue nadie sabe cómo fue bueno pues resulta que el perito informático que investigaba el caso sospechaba del niño y los padres diciendo imposible el móvil del niño tiene control parental miran el móvil y en el historial de búsquedas de internet y actividad no hay nada sospechoso excepto una cosa hay una aplicación instalada en el móvil que es una calculadora o eso creía se abre la aplicación y efectivamente sale la calculadora pero por debajo tenía un navegador que hacía jailbreak del control parental ¿cómo supo el niño eso? porque en TikTok se lo contaron y le dijeron si queréis saltar del control parental de los padres bajad esto que es una calculadora y no sospechan a través de ese navegador que saltaba el control parental de TikTok él se metía en las webs problemáticas y ahí es donde empezó la fiesta 10 años tenía la criatura así que cuidado es presión social el hecho de decirme es que el niño tiene que manejar el smartphone para sobrevivir hoy y mañana eso es un concepto social al que ha sucumbido y hemos sucumbido a ello por lo tanto ¿tienen que tenemos que educar a los niños en el uso de la tecnología? sí pero es que primero hay que educar a los padres y el 99% no están educados pregunta aquí los invitados tienen canal de YouTube creo que es que de Matrix ya dijo ahí si yo tengo el canal de Bitácora hay un canal de Bitácora en YouTube lo que pasa es que yo no soy demasiado el contenido que creo ahí público no es mucho sí es cierto en el canal de YouTube hay dos vídeos que en su momento generaron bastante zozobra porque teniéndome que defender de los cuñaos hay dos vídeos en el que hablo del famoso Camacho y del famoso Ipar entonces esos vídeos causaron bastante sensación porque es gente que viene con la preponderación el uno con el análisis fundamental y el otro con sus notas a mí me da igual lo que hagan estos señores lo que no se puede hacer es mentir y empezar a decir que Bitácora esto que Bitácora lo otro que Bitácora es un delincuente que Bitácora lo que no puedes es mentir que el SP500 está hoy en 4060 es un dato es un dato que Bitácora haya sido denunciado por esto por lo otro eso es mentira y cuando mientes te atizo entonces hay contenido público en el canal de Bitácora pero el canal de YouTube de Bitácora sobre todo es una herramienta de comunicación con los usuarios ahí es donde Escape de Matrix subía sus contenidos y la parte pública del canal de Bitácora no le he dado demasiado contenido si es cierto que conforme Twitter va desangrándose los generadores de contenido vamos a tener que recurrir a otros canales así que no descarto en el futuro que el futuro de Bitácora pase por YouTube y deje de ser Twitter preguntan aquí la plata pues si mentira en plata tres cuartos de lo mismo la plata es el entre comillas el hermano tonto de oro tres cuartos de lo mismo lo que pasa es que la plata es un elemento mucho más abundante entonces al tener más liquidez también hace que el sentido de escasez que debe tener algo para que genere valor se pierde un poco pero en principio metales preciosos son metales preciosos y vamos y aparte tiene un poquito más de volatilidad que el oro la plata es especial y aparte que también tiene usos industriales vamos con la última pregunta ya Luis Buder Rodríguez entonces ¿qué leches hacemos? bolsa, ruina renta fija, ruina inmobiliario, ruina vaya panorama letras del tesoro no sé a ver ¿quién ha dicho que todo es una ruina? se puede ganar dinero se puede ganar dinero del estreno insisto el problema es pensar que las cosas son como no son el inmobiliario es una ruina pues yo no sé quién ha dicho eso aquí nadie ha dicho que el inmobiliario sea una ruina aquí lo que estamos diciendo es que el inmobiliario está afrontando problemas los del ladrillo siempre sube pues esto es como todo es una cuestión de es una cuestión de comparar peras con manzanas no puedes comparar un activo inmobiliario de Manhattan con un activo inmobiliario en la sierra de Albarracín ¿por qué no tiene nada que ver? ¿por qué no tiene absolutamente nada que ver? que tú tengas un pisito en el bierzo no significa que te vayas a hacer millonario sin embargo si lo tienes en Manhattan probablemente sí probablemente un piso que hoy valga un millón en Manhattan dentro de 20 años valga 10 millones tu piso que va en el bierzo que hoy vale 100.000 euros dentro de 20 años valdrá 100.000 euros ¿te ha protegido frente a la inflación? sí pero no te ha hecho rico entonces no juntemos peras con manzanas eso lo primero lo segundo me hace mucha gracia esa cosa de pero si todo es una ruina ¿qué hay que hacer? insisto que como ha dicho Diego ha hecho mucho daño Kiyosaki y ha hecho mucho daño todos estos de la banca privada y de la banca de inversión diciendo que hay que invertir que tienes que rentabilizar tu dinero que la inflación te va a comer os aseguro que no pasa absolutamente nada fijaros lo radical que voy a hacer en esto no pasa absolutamente nada por el hecho de que no tengas tu dinero invertido lo tengas dejado perfectamente en el banco y te ahorras el haber perdido un 60% en baba fíjate tú por donde entonces cuidado porque nos han metido en vena la idea de que es que el dinero tiene que rentar el dinero tiene que invertirse hay que ganar con el dinero antes me han dicho alguien por ahí a los oyentes trabaja générate un futuro invierte en ti haz de ti un activo y gana dinero contigo no con los demás no esperes a que Santander te dé dividendo eres tú el que te tienes que poner en valor y porque a alguien se le ha ocurrido que a lo mejor habría que invertir en uno mismo ¿qué leches hacemos? invertir en uno mismo para que tú tengas cada vez más valor y la gente recurra a ti en aquello que tú eres bueno haciendo sea lo que sea sea lo que sea es que parece muy bonito no, no yo tengo mi trabajo y mi nómina vale, de acuerdo pues entonces tu valor es cero en cuanto la empresa te despida pim pam pum bocadillo de atún el inmobiliario es una ruina pues depende de donde oye ten huevos métete en la castellana compra un ático de dos millones y medio de euros y capitalízalo porque eso no es una ruina ¿qué es una ruina? vete a la castellana compra un edificio de oficinas porque te vas a comer los mocos los rates de oficinas están tumbados por la cuestión del teletrabajo y van a ir a peor renta fija una ruina yo no sé quién ha dicho que la renta fija es una ruina es que no lo sé no lo sé tú tienes una renta fija a un bono del 0,5% pues te esperas a vencimiento y tienes tu capital más el 0,5% ¿dónde está la ruina? no lo entiendo ahora compras detrás del tesoro al 3% al 2,5% pues te esperas al vencimiento y recibes tu 2,5% no sé dónde está la ruina no sé cuál es la ruina ahora si especulamos con la renta fija esa es otra cosa la renta fija no se hizo para especular pero se especula con ella y ahí es donde ha tenido un problema de corrida bancaria los bancos porque la gente ha dicho hostia tú espera un momento que es que ahora la renta fija renta más que porque claro como está el 4% renta más que si compramos los bonos de renta fija para especular con ellos y no esperar a vencimiento pues podemos tener sorpresas desagradables la bolsa la bolsa es una ruina de momento de momento nadie ha dicho que invirtiendo en el S&P 500 la gente se haya arruinado salvo en 1929 lo que yo estoy diciendo es ¿somos conscientes de que ese 8% anualizado durante 10 años que se ha vivido en los últimos 10 años debido a los CUEs es posible que no lo volvamos a ver? ¿somos conscientes de eso? ¿solamente se puede ganar dinero especulando? ¿no podemos ganar dinero mediante economía productiva? ¿por qué Luis? ¿por qué no montas un negocio? bueno yo creo que está aquí estamos hablando de proteger el capital no pagas mentales no, no, no proteger el capital ¿de qué Luis? ¿de qué? ¿de qué quieres proteger el capital? es la inflación la inflación la inflación la inflación pues el S&P 500 bajó el año pasado un 23% la inflación solo se comió un 7% ¿de qué quieres proteger al capital Luis? si lo quieres proteger de verdad déjate de pajas mentales ¿por qué no inviertes montando un negocio? y ahí nos volcamos en la economía productiva producir cosas producir cosas generar bienes tangibles servicios a los demás y con ello con esa actividad proteger no solo nuestro capital sino nuestra propia subsistencia nos han metido la idea de que es que el dinero que ganamos tenemos que invertirlo y protegerlo y es lo ha dicho Diego antes que es muy peligroso que esa mentalidad de gestor privado de banca de inversión no se puede aplicar al retail y sin embargo los retails están constantemente queriendo vamos a buscar vamos a buscar vamos a buscar formas de proteger vamos y cuanto más queréis proteger el capital en más jaleos os metéis igual habría que cortar ese pensamiento circular y si quieres invertir en bolsa para proteger el capital entonces significa mételo y olvídate no entiendo a los del largo plazo que cada cuatro minutos están diciendo mira cómo sube o mira cómo baja mete el dinero ahí y te callas no entiendo a los del largo plazo que están todo el día tuiteando vas a largo plazo mete el dinero ahí y dentro de diez años dices mirad lo que pasó sea bueno o sea malo nadie está diciendo que esto sea una ruina lo que estamos diciendo es se está ignorando y mucho los riesgos que rodean a todo lo que tiene que ver con la cuestión financiera y precisamente se está ignorando porque nos han metido en vena que es que tenemos que proteger el capital ¿de qué? a lo mejor hay que proteger el capital de la paranoia de proteger el capital bueno yo ah bueno espera que sigue Luis y acertadamente dice es que el tema de profesional los impuestos autónomos lo hacen inviable correcto Luis ¿por qué no se montan negocios? por lo que tú acabas de decir y entonces reculo hacia lo que ha dicho Jesús vamos a dejarnos en paz del individualismo de yo me voy a bolsa y vamos a montar algo que luche contra eso porque es desde luego asfixiante y agobiante emprender en este país por una cuestión fiscal y la inseguridad jurídica es un campo de minas o sea ahí no puedo más que darte la razón pero vamos a buscar alternativas si cada uno mira por lo suyo nos van a comer cada vez más sí bueno yo creo que ¿cuánto llevamos? tres horas tres horas langas va el directo hasta aquí yo creo que ya ha sido bastante interesante bastante extenso hemos respondido bastantes preguntas y nada agradecerte Bitácora por otro gran directo hoy con Jesús que bueno crean mucho más dinámica con más invitados crean mucho más dinámica los directos y nada agradecerte a ti por el tiempo que has estado hoy otra vez muchas gracias y nada lo que siempre estás invitado a otro a otro directo muchas gracias a ti Diego nuevamente por el por el por la oportunidad por el espacio te invito a seguir con la idea de los de de los directos cruzados decía también Luis que está muy activo últimamente aquí abajo dice que no está de acuerdo no sé muy bien con qué porque es tecnología para palitos lo aprendes a manejar todo en 10 minutos falso 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 no eres consciente de las brechas de seguridad que tiene tu móvil no eres consciente es que es muy diferente coger y decir es que aprendo a configurar Netflix aprendo a configurar el WhatsApp aprendo no 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 tú sabes tú sabes cómo se hace un hijack para tomar control de tu móvil desde Bielorrusia lo sabes realmente sabes eso porque cuando me digas sí sé hacerlo entonces te daré razón pero como no lo sabes lo siento pero no es tecnología para palitos es tecnología para palitos la superficie bonita que nos están vendiendo lo que hay por debajo lo que hay por debajo eso no lo llegáis a dominar porque no tenéis ni tiempo ni ganas ni conocimiento y es cada día más complicado pero la superficie es muy bonita muy sencillita insisto todo lo que sea cómodo es inseguro cuanto más cómoda sea la tecnología más insegura es dicho esto gracias Diego por por el por el espacio nuevamente también gracias por lo que estás creando como divulgación estás trayendo a verdaderos monstruos de la de la divulgación y aquí tenemos un ejemplo de alguien que efectivamente si empezamos a crear comunidad sentimiento y pensamiento común podremos intentar buscar colectivamente soluciones diferentes a que hago yo con mi capital en el individualismo está su victoria recordad esto gracias pues muchas gracias bitácora y bueno lo dicho invitado a otro directo y gracias a todos los que habéis estado y que han sido bastantes en este directo todavía está habiendo mucho más mucho más gente en directo cuanto más crezca el canal mucho mejor porque se puede poder hacer muchas más cosas de momento la limitación que tengo incluso de tiempo y nada agradeceros por agradeceros por haber estado en directo y seguramente en mi feria habrá mucha más gente así que nada muchas gracias amigos nos vemos en otro directo venga hasta luego chao 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 chao